Si te paran por áreas, matemáticas te dan pues una horita, dos horitas y eso. Entonces te haces un daño porque ya no le tomas importancia a geometría, ya no le tomas importancia a álgebra, cosa que muchos muchachos hacen todo lo contrario. Tú por ser estratégicamente tienes que decir, oye, si yo voy a derecho, ya estudié mi historia, mi filosofía, mi RM y ya se acabó. No estudias arimética, no estudias álgebra, no estudias geometría. Oye, como tú estás haciendo, muchos chicos que van a letras hacen lo mismo. Entonces dime, ¿cómo tú haces la diferencia? ¿Qué es lo que te hace la diferencia con tu competidor? Haz que la debilidad de ellos sea una oportunidad para ti. Estudia esos cursos que justamente ellos están descartando. Por eso muchos de ustedes se inscribió a nuestro ciclo cero de física y química, se inscribió a nuestro ciclo cero de mate, y ahí muchos chicos se van dando cuenta que antes que no hacían nada de álgebra, te haces dos. De geometría te haces dos, tres. O sea, y hacerse dos preguntas y dos preguntas de cada uno y es una. Dos preguntas de álgebra, dos preguntas de geometría, dos preguntas de arimética. Son seis, son 120 puntos más. Muchas personas se quedan por milésimas, muchachos. Y tú estás dejando una oportunidad de arruina. Así que ya sabes. El semestre le estamos empezando el 11 de marzo. El 11 de marzo. Así que ya sabes, Valeria. Vámonos con todo. Prof, igual a qué hora me mata. Es que, hijo, no tienes que tenerle miedo. No tienes que tenerle miedo. Porque si le tienes miedo, no van a comenzar bien las cosas. Eso es sincero. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Vamos a empezar entonces. El día de hoy vamos a hacer el tema de certeza. El día de hoy vamos a hacer el tema de certeza, muchachos. Tema boni, boni. Y esto sí, claro, tú sabes, Jericis, que has visto la data estadística. Si nos sigues en redes sociales como TikTok, ahí en TikTok, búscalo como Academia369, ahí he puesto la data estadística de cuáles son los temas que más vienen. Y certeza está dentro del top 5. Dentro del top 5. Ah, no hay tiempo. Sí, pues, Angie, pero no hay tiempo. Pero, ah, pero para ahí se hace el laseado, para ahí se hace el tinte de cabello. Ahí sí. Tres horas perdidas haciéndose un tratamiento de cabello. Ah, para eso sí. Para eso sí. Bueno, ya, vamos a comenzar. No me vas a renegar. Certeza, muchachos. Oye, chicos, ¿qué entendemos por certeza? Es un tema fijo. Ha venido bastante, ¿eh? Es un tema que es certeza. Recuerda, certeza sinónimo de seguridad. Certeza sinónimo de seguridad. La seguridad de conseguir algo. La seguridad de obtener algo. Ahora, hay que, Ignacio, tranquilo ahí. Hay que diferenciar del evento probable con el evento seguro. ¿Ok? Repito, hay que diferenciar del evento probable con el evento seguro. Valeria me dice, sí, profesor, la mala suerte. Valeria, sí. Yo he visto por ahí, hay ciertos docentes que por ahí tienen, no tienen poco fundamento de explicar este tema. Le dicen, ¿sabes qué? Imagínate que eres piña y que tienes mala suerte. Y yo digo, ay, por Dios. Ay, por Dios. Este debe ser profesor de colegio nacional. De colegio debe ser. Porque, ¿cómo vas a...? Quieres reconocer... Ah, Jerry, yo estoy hablando de certeza. No estoy hablando de tu vida. No estoy hablando de tu vida. ¿Por? ¿Ya? Y que quiero que me diga matemáticamente qué significa estar en el peor de los casos. ¿Qué? Dímelo. No me digas, profe, voy a estar piña. O sea, porque te voto, ¿ah? Y te cobro doble para el repaso de la fija. O sea, que está poderoso ese repaso de la fija. ¿Ya ves? Poco sustento. Poco sustento. Y yo te pregunto, ¿por qué no te salen los problemas? ¿Por qué no te salen todos los problemas? ¿Ya ves? Tienes poco sustento. Poco sustento. Te voy a explicar. Vamos a hacer un ejemplito así. Recontra easy. Recontra easy. Mira, 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 mira. Chicos, ¿alguna vez has ido de repente a visitar a una tía, lo que fuese? Y ella te dice, hijito, anda un ratito a mi casa, me he olvidado tal cosa. Ya, tía, no te preocupes. Y tú has ido a la casa de tu tía y te has dado una sarta de llaves. ¿Ya? Y, y, y confírmame que a veces esa sarta de llaves, casi todas son iguales. Casi toditas son iguales. ¿Sí o no, muchachos? Claro. Entonces, ¿qué es lo que normalmente tú haces? Probar una por una. Probar una por una. Imagínate que tu tía te dice, hijito, acá está la sapa y ya es un favorando a mi casa, tréeme, por favor, tal, tal cosita. Imagínate que hay dos llaves que te dice que dos llaves son de la casa, pero que son idénticas, son duplicadas. Las demás abren un dormitorio, hablen tal, 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 tal. Oye, muchachos, entonces tú llegas a la casa y agarras una llave. Imagínate que tú decides utilizar primero esta llave. Pregunto, ¿es probable que esa llave abra la puerta? Te pregunto, ¿es probable que esa llave abra la puerta? De ser probable, sí, es probable. ¿Pero sería seguro? No. Ajá. No, profe, no. Entonces, quiero que usted diferencie del evento probable del evento seguro. ¿Ok? ¿Cuántas llaves tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tu tía te ha dicho que hay dos llaves. Hay dos llaves que sí son de la casa. ¿Ya, profe? Tú pruebas esta llave y es probable que sí le dé. Pero yo te pregunto, ¿cuál es el peor de los casos? El peor de los casos, muchachos, no es que pienses en que yo quiero que soy piña. No. Para pensar en el peor de los casos, para pensar en el peor de los casos, tienes que pensar en dos cosas. En lo que yo sí quiero y en lo que no quiero. En esto, esta es la técnica que yo uso. Utilizas eso y todos los problemas te va a salir. ¿Qué significa estar en el peor de los casos? Que primero ocurra todo lo que no quiero. Para que inevitablemente, después de que haya pasado todo lo que no quieres, inevitablemente y con seguridad, ocurra lo que yo quiero. Entonces, para estar seguro, para tener la certeza, debería de ocurrir primero todo esto. Y luego recién esto, para estar seguro. Porque si tú coges una llave y decides abrir la puerta, es probable que esa llave sí le dé. Pero para tener la seguridad, matemáticamente, es que este no le dé. Este no le dé. Este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Hay ocho llaves, ya probaste con seis. Entonces, estoy seguro que las dos que quedan, sí le va a abrir a la puerta. Eso significa estar en el peor de los casos. Profe, pero puede ser que la primera llave que elija abra, ve, profe. Sí, eso es cierto. Puede ser que sea la segunda o la tercera. Pero esos son eventos probables. No es un evento seguro. ¿Tú qué estás buscando? El evento seguro. Recuerda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar el evento seguro. Y para que tú busques el evento seguro, primero tiene que ocurrir, primero tiene que ocurrir todo lo que no quiero. Y luego, o segundo, tiene que ocurrir recién lo que sí quiero. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? ¿Se va entendiendo la dinámica? ¿Sí? Entonces, cuando vas a ver problemas de certeza, piensas siempre en dos cosas. En lo que quiero y en lo que no quiero. Y el peor de los casos, porque en principio de certeza siempre dice el peor de los casos, ¿ok? Es que primero ocurra todo lo que no quieras. Que primero ocurra todo lo que no quieras. Y con eso, muchachos, te digo, absolutamente todos los problemas te van a salir. Vamos con problemas clasicos. El tema no es muy teórico. El tema es muy práctico. Pero hay muchos casos que se analizan de distinta manera. Pregunta 1. De esta pregunta 1, muchachos, hay 5 acepciones. O sea, hay 5 problemas. ¿Ya? A ver, la 1. Depositamos en 1 a 1 12 rojas, 15 negras, 13 verdes, 20 blancas. ¿Cuántas se tiene que estar al azar? Y como mínimo, para tener la certeza de haber obtenido A, 5 blancas. A, 5 blancas. Ya está. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? Vamos a colocar acá lo que tenemos. ¿Qué es lo que tengo? Las rojas. ¿Qué es lo que tengo? Las negras. ¿Qué es lo que tengo? Las verdes. Ya está. ¿Qué más? El blanco. Ya está. ¿Ok? Recuerda que de los rojos tienes 12. De los negros tienes 15. De los verdes tienes 13. Y de las blancas tienes 20. Chicos, ¿qué es lo que quieres, Adrián? ¿Qué quieres? Quiero 5 blancitas, profe. Sí. Sí. ¿Qué es lo que quieres, Yerick? ¿Qué es lo que quieres? Dilo. Una blanquita. Claro. Quizás te gusta lo negro. Yo te veo gratis. Entonces, oye, ¿quieres 5 blanquitas? Eso es lo que quiero. No quieres verdes, no quieres negras, no quieres rojo. Chicos, piensa. ¿Qué es lo que quiero? Blanquita. ¿Qué es lo que no quiero? Todas las demás. Pero, Luis, aplicando certezas, lo que tú quieres no va a salir. Lo que tú quieres no va a salir. Primero va a ocurrir todo lo que no quieres. Es decir, primero, ¿qué va a salir? Rojas, negras, verdes. El orden, no lo sé. El orden, no lo sé, hijo. Puede salir primero rojo, Luis. Luego, negras, verdes, negras, verdes, 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 rojas. La verdad, no me interesa. Lo único que puedo asegurarte es que considerando el peor de los casos, primero tiene que salir todo lo que no querías. Sale todo esto que, confírmame, es 40. Confírmame, es 40. Entonces, ahora, inevitablemente va a salir del calor que tú quieres. ¿Cuántos deseas? 5. Así que sacamos solamente 5. Por lo tanto, chicos, ¿cuántas extracciones tuviste que haber realizado en total? ¿Cuántas extracciones tuviste que haber realizado en total? 45. Para que tú tengas la certeza, la seguridad de obtener esas 5 blanquitos. Ese es el caso B. Caso A. Caso B, diré. Entonces, caso A, caso B. Caso B, muchachos, igual. Recuerda que tenemos rojas. Recuerda que tenemos negras. Recuerda que tenemos verdes. Recuerda que tenemos blanquitas. Sí. Sí. Pero esta vez, ¿qué deseas? Diego, ¿qué deseas esta vez, Diego? Dime. Dime, Diego. ¿Qué deseas esta vez, hijo? Aparte que ya no te olvides que se ha ido con tu amigo. ¿Qué deseas? A los blanquitas, no te olvides. No, papi. Caso B, quieres un color por completo. Un color por completo, no. Entonces, si tú quieres un color por completo, ¿cuál es el color que quieres? Rojas, negras, verdes, o blancas. Negro, negro. ¿El negro quieres? Sí, profesor. Sí, negro. Pero ojo, Diego, quiero que empieces en el problema. No hay tu insistir. Ah, ya, te pido el mínimo. ¿Qué color desearías para tener un color por completo? Un color por completo. Vamos, chicos, a ver. Profe, a mí me enseñaron que siempre empiezo por el mayor. No, creo que se tenía que restar, ¿no? Con lo que te pido. Ya ves. Yo quiero que lo aprendas de manera razonada, Yerid. Si tú aprendes la forma razonada, todos los problemas te van a salir. Y a ti te enseñan un truquito para un caso, solamente vas a poder resolver ese caso. Y no lo demás. Yo te pregunto, ¿tú quieres aprender el tema o quieres resolver un problema? O sea, dime. ¿Quieres aprender el tema? El tema. El tema. Entonces, muchachos. Profe, yo quiero extraer lo menor posible. Quiero extraer la menor cantidad, pero quiero tener un color por completo. Yo te pregunto, ¿qué color te gustaría? Y Valeria se dio cuenta. Valeria se dio cuenta. Ah, profe, entonces el rojo, pues. Ese es el que quiero. Porque. Solo tendría que extraer 12 para tener un color por completo. Lo demás tendría que extraer más, profe. Mira. Mira, Valeria está en otro nivel, ah. Mira, me acuerdo, Valeria. Me acuerdo la semana pasada que estabas volando y está. En rotación de figura. Y ni siquiera sabías cómo era un ángulo de 60 grados en radia. Estabas volando. Pero el día sábado me ha sorprendido. El día sábado me ha sorprendido, Valeria. ¿Ves? Así es, pues. Que hay temas que podemos dominar. Y hay temas que a veces se nos complican. Es así. Entonces, mira. Valeria se ha dado cuenta. Todo. Y ustedes no. Valeria ha dicho, yo quiero lo mínimo, pero quiero un color por completo. Ya, pues. Quiero el rojo. Porque solo tendría que extraer 12. Ahora, yo te pregunto, Valeria. De todos los que quedan, ¿qué color no te gustaría? El que por nada, por nada, por nada te gustaría. O sea, de hecho, que a ti te gustaría el 12, que es del rojo. Pero, ¿qué color de los que quedan no te gustaría? ¿Qué color? Correcto. No te gustaría para nada. Entre todos estos no me gusta. Pero para nada de estos es blanco. ¿Por qué? ¿Por qué no te gustan los blancos, Valeria? Porque tendrías que extraer 20. Tendrías que extraer mucho. Ah, porque no es tu tipo. Valeria, estoy hablando de los problemas. Estoy hablando de los problemas. Entonces, chicos, por el principio certeza. ¿Qué te dije? ¿En qué tienes que pensar primero? En lo que quiero y en lo que no quiero. ¿Y cuál es el principio certeza? Siempre hice el peor de los casos. ¿Y qué significa el peor de los casos? Que primero ocurra todo lo que no quieres. Ah, profe, entonces, ¿me va a salir el blanco? Ya, pues. Ahí está supuestamente la justificación que se empieza por el mayor. No siempre, ¿ah? No en todos los casos, ¿ah? Por eso yo no quiero que te mecanices. Quiero que pienses de dónde debo empezar de forma razonada. Entonces, profe, ya, me salen los blancos. Te sale uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y así, imagínate, te llegaron a salir diecinueve blancos. Chicas, y este problema es como ustedes, chicas. ¿Cómo que por nosotros, chicas? Es que allá a veces había algo que no te gustaba, pero después ya te gusta. Y lo que te gustaba, ya no te gusta. Y lo que no te gustaba, te llega a gustar. Algo así, ustedes deben de entender. Ustedes deben de entender. Claro. Porque, mira, no te gustaba el blanco, pero ya te salió blanco, 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 blanco. Ya vas diecinueve blancos. Yo te pregunto ahora, ¿qué es lo que quieres? Yo te pregunto, ¿qué es lo que quieres? Dime, ¿no te gustaría que salga otro blanco para así decir que ya tengo un color por completo? ¿A verdad no, profe? Profe, entonces ya, yo quiero blanco. Y ahora yo te pregunto, ¿qué color no te gustaría que salga de los que quieras? ¿Qué color no te gustaría que salga de los que quieras? Exacto. Mira, ¿y qué crees que va a pasar? Igual. Porque sale uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, así hasta catorce. Y nuevamente, chicas, tus gustos han cambiado. ¿Por qué, profesor? Porque, ¿qué te gustaría que salga? ¿Qué te gustaría que salga Genesis? ¿Un negrito más o un blanquito más? ¿Un negrito más o un blanquito más? Porque si me sale un negro, ya completaría todos los negros, porque ya tengo catorce. Si me sale un blanco, ya tendría todo lo blanco. Yo te pregunto, ¿qué es lo que no te gustaría que salga? ¿Qué es lo que no te gustaría que salga? ¿El verde o verde? Y entre ellos dos, ¿cuál es el peor de los casos? El verde. Mira, mira la forma razonada que estás haciendo. Profe, no quiero que salga verde. Entonces, justamente eso empieza a salir. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y así sucesivamente hasta dos. Nuevamente, chicas, tus gustos han cambiado. Ahora te gustaría que salga verde o negro o blanco. ¿Qué es lo que no te gustaría que salga? Rojo. Entonces, empiezan a salir rojos. Sale uno, dos, y tres, y cuatro, así, hasta dos. Ahí está. Entonces, muchachos, en la siguiente extracción, ya no me interesa de qué color salga. Ya no me interesa. ¿Ok? Porque si este es blanco, completo todo lo blanco. Si este es verde, completo todo lo verde. Si este fuese negro, completo todo lo negro. Si este fuese rojo, completo todo lo rojo. Entonces, en la siguiente saco uno más, pero ya te aseguro que voy a tener un color por completo. Por lo tanto, muchachos, asegúrame, ¿cuántos han tenido en total? ¿Cuántos? 57. ¿Cuánto, cuánto? 57. 57. Entonces, ahí, mira, tú te vas a poder percatar. Ah, profe, si me pide un color por completo, como que más o menos voy entendiendo. Creo que más o menos voy sacando de todos los colores, pero uno menos. Y al final saco uno más. Ahí está tu conclusión. Si yo te explicara, ya chicos, quiero un color por completo, ya de todo saca uno menos. Y al final súmale uno. Ah, chévere. Hasta que promete bravo. ¿Dónde está la parte razonable? Te lo acabo de demostrar, chicos. Esa es la forma razonada. Ahí está la demostración porque sale uno menos de todo. Entonces, para un próximo problema, para un próximo problema, si tenemos de color blanco, de color negro, de color celeste, imagínate que de este tengamos 32, de este tengamos 15, de este tengamos 20. Si me piden un color por completo, ¿cuál sería la situación? ¿Cómo sería? Ah, profe, 31, dilo, 14, 19. Ya está. Y al final, uno más. Fíjate. Ya lo puedes hacer al ojo. ¿Por qué? Porque ya entendiste de dónde viene la situación. Ahí está. ¿Está cuenta? Esa es la forma razonada, chicos. Ya está con eso. Vamos con la C. Vamos con la C. Aquí no dice la C. Sí, dime Grisel. Coméntame Grisel y luego Eva. Coméntame Grisel. Buenas noches. ¿Podría repetir por qué debo comenzar por el blanco? Ah, porque... Por eso yo te decía Grisel, tú quieres tener un color por completo, pero a su vez quieres extraer lo mínimo posible. Inicialmente, ¿de qué color te hubiese gustado que salga? Roja. Porque hay poquito que sacar, ¿sí? Ajá. ¿No es cierto? Y dime, ¿de qué color no te gustaría por nada, por nada que te salga? Ah, del blanco, porque hay más, ¿verdad? Exacto. Sí, yo te entiendo. Gracias, profe. Muy bien. Vamos, chicas, ustedes deben entender esto de siempre escoger al peor de los casos. Porque no te has dado cuenta, chicos, que en el colegio, las chicas, las más simpáticas, siempre escogían al peor del salón. Al peor del salón. Al más vago, al más ocioso, ¿no? Al que faltaba. ¿Sí o no? Sí. ¿No? Me imagino que tú no has sido ese caso, Grisel. Me imagino que no. Sí, fui, profe. Ah. Pero es así en tu pasado, o si es con él. No, ya no, ya voy a ingresar. Ah, ya, perfecto. Aunque él también creo que ya ingresó, pero lo digan. Ya, Eva, Eva, quería preguntar algo más. Eva, ¿estás por ahí, Eva? Eva. Buenas noches, profe. No, ya no, ya entendí, ya. Ya, perfecto, perfecto. Chicos, el tema de certezas, si tú las razonas bien, papi, todos los problemas te van a salir. No quiero que me aprendas este tema de forma mecanizada. Probe, pero para esto ya el toque, pa, pa, pa. Ya, es que solamente aprendes a resolver esa pregunta. Lo que yo quiero que entiendas es el tema. Quiero que entiendas mi método y con eso todos los problemas te vas a salir. ¿Está bien? Muy bien. La C. La C, muchachos. Vamos con el caso C. Nuevamente voy a copiar lo mismo, mira, a ver. Voy a copiar lo mismo. Pero esta vez, ¿qué es lo que quiero? Primero, queremos, muchachos, tres rojos y cuatro negros. Entonces, ya sabes de qué color quiero. Entonces, profesor, lo que no quiero es verde, lo que no quiero es blanco. Y tú ya sabes, muchachos, qué cosa te va a salir primero. El principio de certezas siempre dice al peor de los casos. Vamos, chicas. Vamos. ¿Qué es lo que va a salir primero? Todos los verdes y todo lo blanco. Que eran colores que tú no querías que salgan. Pero el peor de los casos es que justamente ocurra lo que no quieres. Salen estos treinta y tres. Ahora, de los que sí quieres, ¿cuál de ellos sería primero? Ahí está el detalle. ¡Profe, por el mayor! Cuidado. Siempre cumple eso. Ten cuidado. Mayor, mamá. Por el mayor. Ya, acá. Entonces, muchachos. Llame, profe, que salga del negro. Sale uno, dos, tres y cuatro. Fíjate, ya salieron tus cuatro negros. Ya salieron tus cuatro negros. Pregunto, chicos. ¿Qué quieres ahora? Dime, vamos. Piensa. ¿Qué quieres? Tú querías cuatro negros. Ya salieron cuatro negros. Ahora, ¿qué quieres? Son las de rojo. Rojo, correcto. ¿Quieres rojo, profe? Ya tengo cuatro negros. Ahora quiero tres rojos. Pregunto. ¿Qué es lo que no quieres? Que me parezcan todos los negros. Que sigan saliendo negros. Eso es lo que no quieres, Angie. Que te sigan saliendo negros. Como Lincoln. Entonces, ya tenías cuatro negros. Y ahora yo quiero que salga rojo. ¿Qué es lo que no quiero? Que me sigan saliendo negros. Entonces, recuerda, muchachos. Tienes que, pues, primero darle prioridad a todo lo que no quieres. Estamos hablando del problema, Diego. Entonces, y salen negros. Sale cuatro, cinco, seis, siete. Hasta que hayas arrasado Angie con todos los negros. O sea, hayan salido todos los negros. Una vez que ya salieron todos los negros. Ahora, inevitablemente, va a salir el rojo. Justamente del color que te está faltando. ¿Cuántos solamente te están faltando? Tres. Y ahora yo te pregunto. ¿Cuántos en total has extraído? Tú malo, por favor. ¿Cuánto, cuánto? 51. 51. Claro, pero ese sería el caso cuando tú estás asumiendo que después de estos dos te va a salir el negro. Chicos, ¿te gustaría analizar el otro caso? ¿Qué te parece? ¿Sí? Lo analizamos. ¿Qué te parece? Para quitarnos la duda. Porque tú decís, ya, profe. Sale el negro. ¿Pero qué hubiese pasado si hubiese salido el rojo? ¿Ya? ¿Qué te parece si hacemos el otro caso? Ya, para el otro caso, inevitablemente, primero va a salir esto. Esto tú ya sabes. La duda estaba en si primero sale el rojo, si primero sale el negro. Ahora, imagínate que primero sale el rojo. Si sale el rojo, sale uno, dos, tres. Justamente solo tres rojos necesitados. Solo necesitas tres rojos, Valeria. Ya salieron tus tres rojos. Ahora, ¿qué quieres, Valeria? Dilo, Valeria Choso. ¿Qué deseas ahora? ¿Qué deseas, Valeria? Dilo, dilo, consentimiento. Que salgan negros. Valeria, que salgan esferas de color negro, ¿no? Que salgan negros, hija. ¿Qué te parece ahí? Bueno. Yo te pregunto, Jerry. En las claves, imagínate, A, B, C, D, en las claves. En una clave aparece 51, clave A 51, clave B 49 y lo demás no me interesa. ¿Cuál marcas? ¿Cuál marcas? ¿La A o la C? ¿La A o la B? La B. La B, bebita. Ahí está. Vamos, muchachos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Marcas la B? Imagínate que en tu examen a esto sea la clave A, esto sea la clave B. ¿Cuál marcas? ¿Cuál marcas? ¿Cuál marcas? Jerry dijo la B. Jerry, no vemos el siguiente ciclo. Ya sabes, estamos empezando el 11 de marzo. Es que es malo, está malo. Te he dicho, Jerry, que siempre tienes que escoger al peor de los casos. Jennifer, siempre escoges al peor de los casos. Pero ya cambié, ya. Pero mira, pues, solo que ella no, pues, se sigue escogiendo. Escúchame. Tienes un caso con 51 y un caso con 49. Ya ve, profe, yo quiero con 49 porque justamente me pide lo mínimo. Sí, está bien, pero para tener la certeza, tienes que irte siempre al peor de los casos. Es decir, ¿cuál de los dos es el peor de los casos? ¿Cuál de los dos es el peor de los casos? 51 y no 49. Ahí está. ¿Ves? ¿Está bien o no, muchachos? ¿Está bien o no? ¿Sí? Muy bien. Profe, o sea, no importa que te digan máximo o mínimo. En el caso de certezas, siempre la pregunta va a ser cuánto se tiene que extraer al azar y como mínimo. Esa es la pregunta formal, Pablo. No te va a decir como máximo, porque si no, ya, pues, si te pide un máximo, hay que agarrar todo. Te pide lo mínimo. Dime, Angie, coméntame, pregúntame. Profesor, buenas noches. Entonces, ¿sacaría siempre el mayor? No siempre. No siempre. Profesor, entonces acá salió él porque continuó con el negro, el profe. No siempre. A ver, profe, un ejemplo. Mirad. Un ejemplito, mirad. Os digo, si ustedes lo aprenden de forma mecánica, eso que dirán, ah, chicos, siempre se empieza por el mayor. No. Ay, imagínate que eres piña, que eres al lado. Ah, no. Método de colegio, no. No, no te enseño. ¿Qué pasaría? Mira, Angie, la misma situación, la misma situación, pero esta vez cambia un poco las cositas. Cambia un poco las cositas. Imagínate que de él te pido tres, pero de él te pido siete. ¿Que empezarías lo mismo? ¿No? ¿Que no, profe? No, mira. Porque igual, si analiza los dos casos, mira, acá tú ya sabes que sería treinta y tres. Primer caso, que primero salgan todos los negros y luego los tres rojos que me faltan. Ese es el primer caso. Segundo caso, nuevamente, salen todos estos, pero primero que salgan todos los rojos y luego salgan los siete negros que faltan. A ver. Suma, por favor, el primer caso, ¿cuánto sale? Suma, por favor. ¿Cuánto? Cinco uno. Este sale cincuenta y uno. Sí. ¿Y al otro cuánto sale? Cincuenta y dos. ¿Cuánto? Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Ya yo te pregunto, entonces, ¿cuál de los dos es el peor de los casos? ¿Hay cuatro? Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Entonces, el hecho que me digan, oye, siempre empieza por el mayor. Cuidado. Cuidado. Profe, entonces, tendrías que hacer los dos casos. Muy bien, Angie. Tendrías que hacer los dos casos. Claro. Necesitamente. Yo tengo un yusto especial para eso. Pero eso ya es el siguiente. No, a ver, profe, profe. Sí, a ver, profe. Esta vez. Ya pague el estilo completo, ¿eh? Después no quiere que le pirateen. Yo aquí apagar el semestre completo. Ah, ya, se me trajo. Ya, avisa, sí, papi. Te voy a enseñar por eso. Yo pague doble, profe, ¿eh? Dos métodos te voy a enseñar. Dos métodos. Dos métodos, ¿no? Te voy a enseñar mi yutzu del... Sí, sí. Acá está el yutzu, muchachos, de la cruzadita. ¿Sí? Esta es la cruzadita, muchachos. Te enseñé la cruzadita, la normal. La 2.0. La 3.0 que es en este... En simetría. Y ahí en la simetría también hay una 4.0. Y acá te voy a enseñar la 5.0. El yutzu de la cruzadita 5.0. ¿Ah? Para que veas quién es el creador de todos estos yutus especiales. Bien. Ahora mira. Mira, Gabriela Surichaki. ¿Qué es lo que vas a hacer? Atento, ¿eh? Atenta, atenta, atenta. Mira lo que vas a hacer, ¿ah? De este quiere 3, de esto quiero 4. Y, ah, vale, profe. Vale, vale, vale. Ahora mira lo que voy a hacer, ¿ah? Haces el yutzu de la cruzadita. Ok. Sumas. ¿Cuánto es? Dieciocho. Sumas. ¿Cuánto es? Dieciséis. Chicos, ¿cuál es el peor de los casos? Dieciocho, dieciséis. ¿Cuál es el peor de los casos? Dieciocho. Dieciocho más treinta y tres, ¿cuánto sale? Dieciocho más treinta y tres, ¿cuánto te sale? Ya, ahí lo tienes. Ya no necesitas analizar caso por caso. Ese es mi yutzu de la cruzadita. Ese es mi yutzu de la cruzadita. Para que veas que es letal, mira por acá, hacemos este caso también. Acá igualito. Mira. Acá está. Acá está este caso. Entonces, nuevamente, sabes que primero yo quiero de él, quiero de él. Ya, profe, de él no quiero, de él no quiero. Entonces, ya sabes que primero va a salir todo lo que no quiere. Primero va a salir esto de acá. Y del otro, profe, aplica mi yutzu de la cruzadita. Aplica. Sumas dieciocho. Sumas diecinueve. ¿Cuál de los dos es el peor de los casos? Diecinueve. Diecinueve más treinta y tres, ¿cuánto suma, muchachos? Diecinueve más treinta y tres, ¿cuánto suma? Cincuenta y dos. Ahí está. Cincuenta y dos. Ese es mi yutzu de la cruzadita. ¿Qué te parece? ¿Va o no volve? Es que en todo. Ahí está. Ahora sí. ¿Está bien? ¿Está bien, Adrián? ¿Está bien, Alessandro, ahora sí? ¿Sí? Uy, Alessandro, pero no me llegó el yape de todo el ciclo completo. Uy, está. Pero cuando salga, ¿sabes, profe? Allá, allá. O sea, mejor el otro yutu lo guardo para el sinestral. Nada. No, 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 profe. Después, cuando tienes sinestral, me voy a decir que el yutu se lo voy a guardar para repaso. Ay, ya bacán, porque sé que te vas a olvidar. No te preocupes. Profe, de nuevo me dice Romina. Entonces, en este tipo de casos, Romina, recuerda que te pedía tres rojos, tres negros. Tú ya sabías que primero va a salir todo lo que no quiero. Yo no quería verdes, no quería blancos. Eso sale primero. Ahora, de estos dos colores, ¿de cuál de ellos sería el peor de los casos? ¿Qué aplica mi yutu de la cruzadita? Suma por aquí, 18. Suma por aquí, 16. Entre 18 y 16, ¿quién es el peor de los casos? 18. Más 33, que es lo que ya debió haber salido. 51. Ahora, acá igual. Tienes lo mismo, pero quieres tres rojos, quieres siete negros. Entonces, profesor, primero saco todo lo que no quiero y aplicamos el yutu de la cruzadita. Suma 18, suma 19. Entre estos dos, ¿cuál es el peor de los casos? 19. 19 más 33, 50. ¿Ok? A ver. Vamos por acá. Vamos por acá. A ver. Primero, con Valeria. Valeria, activa tu audijita. Activa tu audijita. Pregúntame. ¿Alguna duda? Valeria. Sí, aquí estoy. Ah, ya está. Buenas noches. Buenas noches. Sí, en el método de los, para obtener la respuesta en el método de las cruzadas, ¿se tiene que escoger el mayor en todo caso? Porque buscas el peor de los casos. Porque cuando haces el método de las cruzaditas, hayas dos opciones. Cuando tú sumas, significa que vas a tener 18 en total. Cuando tú sumas por acá, 16 extracciones en total. Entonces, yo digo, ¿cuál de los dos es el peor de los casos, considerando las extracciones? 18. ¿Ok? Cuando hago la cruzadita es para hallar el total de extracciones que debo realizar después de que haya salido. ¿Listo? Gracias. Listo. ¿Angely? ¿Listo? Angely, coméntame, Angely. ¿Alguna duda adicional? Profesor, una consulta. En este caso estamos analizando dos, las rojas y las negras, por ejemplo. Si aparecería un caso más rojas, negras y verdes. Caramba, Angely. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta de este ciclo, muchachos. Profesor, pero ya entendí esto acá. Ya es cuando hay dos especies, pero profe, ¿qué pasaría si hay una especie más? Genial, Angely. También tengo un yutu especial para eso. El siguiente ciclo. Uy. ¿Qué más? Ay, profe. Mínimo, mínimo. Profesor, hoy día se amanecía porque usted tiene que recuperar las horas perdidas. Las horas perdidas estamos recuperando ya, más bien, tú has faltado el sábado. Vas acumulando ya, profe, dos horas de tardanza, profe. Ya, pues profe, esa vez también cortó la transmisión cortó temprano. Ya, mira chicos, te voy a enseñar el otro método. Escúchame, escúchame. Mira, mira. Ah, por el mal tipeado, dice Daniel. Escúchame. Te voy a enseñar el otro método. Atento, ¿ah? Te voy a enseñar el otro método. ¿Sí, todavía Matías? Sí, sí. ¿Alguna acotación adicional? Antes de hacer el otro método. Azul, rojo, verde, negro ya. Estoy poniendo para utilizar, para explicarte el otro método, ¿ah? Verde y negro. Sí, Angie, ¿alguna acotación antes de empezar este método? Sí, profe. ¿El yutso de las cruzaditas sirve para todos los casos? Justamente con lo que dice tu compañera. Mi yutso de la cruzadita, muchachos, tiene la virtud de que es letal, pero solamente cuando son dos elementos. Cuando son más de dos elementos, para eso te voy a enseñar otro yutso especial. Otro método. Dime, Dito. ¿Y por qué solo para dos? ¿No también serviría, no sé, para cuatro o seis? Porque si hago una, ahí estoy haciendo una cruzada de pares, ¿no? Pero también puedo volver a cruzar. El detalle, hijo, es que bueno, tú ya tengas, ponte, tres colores al final que quieres. Tú lo que tienes que hacer es decidir qué color es el que al final va a salir. Entonces, para ir a hacer la cruzadita, tendrías que analizar cruzadita de dos en dos. Y nos vamos a demorar un poco más. Entonces, ya no resultaría ser un método tan práctico para esa situación. Si fueran de cuatro colores, imagínate, tendrías que hacer la combinación de las cruzaditas de dos en dos. Y como vuelvo a mencionar, ya no sería práctico. ¿Qué harías en el caso cuando sean más colores? Ahorita te enseño. ¿Qué pasaría si de él quieres dos? Si de él quieres tres, de él quieres de repente uno. Acá vas a aplicar el yutu de la mínima diferencia. ¿Cómo es eso, profe? Escúchame. En realidad hay un cierto total de esferas. De ese total hay algo que se extrae. ¿Sí? Y hay algo que te queda. Ok, profe. Hay algo que te queda. Chicos, ¿ustedes me pueden decir cómo hallo lo que me queda? Dime, lo que me queda no sería como restando el total, le quito lo que se extrae y me queda lo que... Y añadiría lo que me queda. ¿Sí o no, muchachos? Y lo que me queda lo puedo hallar por la diferencia del total con lo que se extrae. Ay, ah, bacán, profe, sí. Le voy entendiendo. Y recuerda que el problema siempre te decía cuánto se tiene que estar al azar y cómo mínimo para tener tal. Pero al final, cuando tú tenías dos casos o tres casos, ¿qué es lo que tienes que escoger? El peor. ¿Sí o no? El peor. Es decir, de cierta forma, tratas de extraer lo máximo posible, ¿cierto? ¿Sí o no, muchachos? Porque acá tenía dos casos. Supuestamente, Guilleri, te recuerdas que él iba a marcar cuarenta y nueve porque decía lo mínimo. Cayó. Porque tienes que escoger siempre el peor de los casos. De cierta forma, el peor de los casos es en el caso en el que se ha extraído más. Acá igual. Tiene dos casos. Ah, profe, lo mínimo sería cincuenta y uno. No. Pero considerando el peor de los casos, escoges el caso en el cual has extraído la mayor cantidad. Entonces, yo podría decir que del total voy a extraer algo. Considerando el peor de los casos, debo extraer lo mayor posible. Entonces, si yo extraigo lo mayor posible, lo que me queda, confirmame, ¿no es lo mínimo posible? ¿Sí o no, muchachos? ¿Ya? Por eso, muchachos, a este método le llamo el método de la mínima diferencia. O sea, para que me quede lo mínimo, hay que tratar de extraer lo mayor posible. Ok, profe, fíjate, acá quiero doce. Pero voy a extraer dos. Imaginándome que esto sea el último color que va a quedar. Si este es el último color que va a quedar, o este es el último color que voy a extraer, como hay doce, pero quiero dos. Confírmame que extraes dos, pero ¿cuánto te queda? ¿Cuánto te quedaría? Confírmame que diez. Si este fuera el último color que va a quedar, te quedan catorce, pero saco tres solamente. ¿O cuánto te queda? Si este fuese el último color que va a salir, tengo quince, pero solo deseo uno. Saco uno, ¿cuánto me queda? Catorce. Y ya, de estos tres, ¿cuál es la mínima diferencia? De estos tres, ¿cuál es la mínima diferencia? Pues eso es. ¿Cuál es la mínima diferencia? Diez. Entonces, esto va aquí. Profe, ¿y el total? El total lo puedes hallar sumando nada más. ¿Cuántas esferas hay en total? Bueno, diecisiete. Cincuenta y siete. Entonces, muchachos, para saber cuánto lo tengo que extraer, cincuenta y siete menos cuánto, me da diez. Cincuenta y siete menos cuánto, me da diez. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Ahí está. De esa manera puedes deducir esa cantidad. Ahí está el otro método. Claro que esto lo podría simplificar de la siguiente forma. ¿Qué, profe? Una vez que hayes el total, que ya sabes que es cincuenta y siete, tienes que restarle lo que queda. ¿Y qué es lo que queda? La mínima diferencia de estos tres. ¿Cómo hallaste lo que me queda? Analizando la diferencia de lo que tengo con lo que voy a extraer. De lo que tengo con lo que voy a extraer. De lo que tengo con lo que voy a extraer. Yo he escogido la mínima diferencia para hallar lo que me queda. ¿Cuánto es ello? Diez. Si a cincuenta y siete le resto diez, ¿qué es lo que al finalmente me va a quedar? Lo que yo voy a extraer. Lo que yo voy a extraer. ¿Y eso cuánto viene a ser? Cuarenta y siete. Ahí estamos. Este es el método de la mínima diferencia. Ahora, sí quisiera recalcar lo siguiente. Esto no es un método que yo lo he inventado. Por eso le digo método, no le digo yutsu, ¿te sientes? Cuando yo le llamo yutsu es porque yo lo he inventado. Cuando le digo método es porque ya antes ya hubo ese método. Bueno, ok, ya te han explicado. Quizás de repente otro docente te puede haber dicho. Pero el detalle es que a mí, por ejemplo, a mí me explicaron eso. Y la verdad que yo lo aprendí de forma muy mecánica. Y le pregunté a mi profesor de la academia, profe, ¿y por qué escoge el menor? Hijo, así es el método. Ahí, ya, profe, lo entendí. Otro profesor que también le pregunté, profe, ¿por qué escoge el menor? Me dijo, hijo, confíeme. Si te explico ahorita, nos va a tomar tiempo. Y tú sabes que solo tenemos dos horas. Es que, confío. Pero es que así, a ver, yo te pregunto, en dos horas, porque en dos horas no hacen todo el tema. Porque te combinan varias cositas. ¿Te han explicado demostraciones? No. Entonces ahora dime, ¿tú me has entendido la demostración? ¿Me has entendido? Ya, ahí está, ahí está. Entonces, es el método de la mínima diferencia que muchos docentes lo aplican, porque a mí también me enseñaron cuando ya era postulante, pero nunca me lo justificaron. Y yo también, cuando empecé a enseñar, no explicaba esto porque dije, no, de repente en algún momento un alumno me pregunta, ¿y por qué? Y yo le voy a decir también, confíe en mí. Pero luego un momento dije, no, yo quiero enseñar, tengo que hacer la diferencia. Tengo que encontrar por qué la justificación. Y ahí fue, muchachos, cuando todos los alumnos que hiciste, yo los llegaba a demostrar, demostrar, y a partir de ello también yo iba creando más YouTube especiales. Esos son mis YouTube, que son míos. Como el método de la cruzadita, que es mío. Pero si hay algo que yo no lo he creado, lo tengo que justificar. Porque no, así sabe que, chicos, aplica eso y ya, confíe en mí. No, no soy de eso. Entonces, ¿se entendió el método de la mínima diferencia, muchachos? Gracias, Jennifer. Gracias por tu apreciación. Sí, ¿se entendió? Profe, ¿y usted cree que eso se puede aplicar para el caso C? Sí, también. Porque el método de la mínima diferencia, chicos, sirve cuando tengas dos especies, tres especies, cuatro especies, sirve para varias especies. A ver, profe, mira, voy a hacer el caso C. Voy a hacer el caso C. Aplicando el método de la mínima diferencia. Entonces, de hecho que primero va a salir todo lo que no quiere. De hecho, es esa parte y yo creo que sí lo entiendes. ¿No es cierto? La duda estaba en cuál de estos dos iba a salir al final, ¿no? Pero bueno, el método de la mínima diferencia, muchachos, analiza. Si este fuese el último color que va a salir, yo tengo 12, pero solo necesito 3. Si saco los 3, ¿cuánto me quedaría? 9. Y el total es 60, 51, 9. De este color, si fuese el último que va a salir, hay 15, pero solo quiero 4. Saco los 4, ¿cuánto me quedaría? 11. Entonces, ¿cuál de los dos es lo mínimo que me puede quedar? El 9. Ese 9 es lo mínimo que te puede quedar. Ese 9 resulta de la diferencia. Por eso le conoce como mínima diferencia. Y como ha dicho tu compañero, profe, ya pues, al total, sume todo. ¿Cuánto suma todo, muchachos? ¿Cuánto suma? ¿Cuánto? 60, 60. ¿60 suma todo? Ya, voy a confiar en ti. Sí, sí. Todo suma 60. Ahora, resta lo que te puede quedar como mínimo. 9. Por lo tanto, ¿cuánto tendrías que extraer? 5. Y eso es lo que nos había salido. Acá está. Ahí está. Profe, yo prefiero tu método de la mínima diferencia. Bueno, si es que te gusta este método, genial. Genial. Quizás acá tendrías que restar, restar, analizar cuál es el menor, y luego analizar el total, y luego restar. Claro, que mi método, mi uso de la cruzadita, ya sabes que sale esto, y acá. Hago la cruzadita, escogemos el mayor, y él, y se acabó. Para mucho, podría ser práctico, para el caso de dos. Pero cuando ya te piden 3, 4, 5, entonces ya no. Aplicas el método de la diferencia. Aplicas el método de la diferencia. Ahora sí, ¿estamos todo ok, muchachos? Fíjate, esa es la forma razonada. Mira, de un solo problema, mira cuántas cositas estamos sacando. Profe, o sea, la mínima diferencia es para, para casos de más de dos. Claro, de dos a más. Pero cuando te viene dos, solamente Valeria, aplícame, y usted la cruzadita, que es más rápido. Si ya viene más de dos, como tú lo dices, aplica el método de la mínima diferencia. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el caso de, me piden ahora 6 de un mismo color. Chicos, quiero 6 de un mismo color. ¿Qué implica que me digan 6 de un mismo color? ¿Qué implica que me digan 6 de un mismo color, chicos? ¿Qué implica que me digan 6 de un mismo color? Es decir, que quiero o 6 rojos, o 6 negros, o 6 verdes, o 6 blancos. O sea, cada uno le rezo 6 y al final le sumo 1. Aguanta. Te dice 6 de un mismo color, es decir, o 6 rojos, o 6 negros, o 6 verdes, o 6 blancos. No te estoy diciendo 6, 6, 6, 6. Eso no te estoy diciendo. Entonces, ya por ahí tu compañero se ha dado cuenta. Ya, pues, profe, entonces, podría salir de cualquier color, claro, porque no te especifica el color. Ya, pues, profe, de cualquiera, de cualquiera. A ver, profe, quiero rojo. Ya. Sale 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué quieres ahora? ¿Qué es lo que deseas? Que me salga rojo, ¿sí? Si me sale rojo, ya tendría los 6 de un mismo color. Pero, ¿qué es lo que no quieres? ¿Qué es lo que no quieres? Que te salga de otro color. ¿Sí o no, muchachos? Que te salga de otro color. Entonces, así podría salir del negro. Sale 1, 2, 3, 4, 5. Ahí hago un stop. En la siguiente extracción, yo quisiera que me salga un rojo o que me salga un negro para así poder sin tener 6 de un mismo color. ¿Ok? ¿Pero qué va a ocurrir? Algo que no quiero. ¿Qué es lo que no quiero? Que me empiecen a salir del otro color. Igual, sale 5 y también de él sale 6. Con la misma característica. Entonces, muchachos, tendríamos que extraer uno adicional para que con ese adicional ya pueda decir que tengo 6 de un mismo color. Porque si este fuera blanco, con estos 5 blancos, ya tendríamos 6 de un mismo color. Si este fuera verde, ya podría decir que tengo 6 de un mismo color. Si fuera negro, tengo 6 de un mismo color. Entonces, muchachos, ¿cuántos has tenido que estrear al azar y como mínimo para decir que tengo 6 de un mismo color? La respuesta, 21. Ahí está. Te das cuenta que cuando uno entiende el tema, sabe cuál es la esencia del tema, papi, todos los problemas salen de una forma más fluida. Todos los problemas salen de una forma más fluida. Ahora, fíjate el otro caso. Fíjate, el caso D decía 6 de un mismo color, pero el caso E dice 6 de cada color. O sea, si a ti dicen 6 de cada color, lo que quieres es esto. Mira, Yerile, 6, 6, 6, 6. Eso es lo que quieres. ¿Ok? Entonces, Yerile, si acá me hubiesen pedido, por ejemplo, 8 de un mismo color, ¿qué hubiese sacado? 7, 7, 7, 7, 7. Y al final uno más y con eso completaría 8 de alguno de ellos. Si me hubiesen pedido 10 de cada, 10 de un mismo color, si me hubiesen pedido 10 de un mismo color, ¿cómo hubiera salido? 9, 9, 9, 9, y al final uno más. Mira, ahí está. Ahí está, muchachos. Pero ahora, fíjate, acá quiero 6 de cada color. 6 de él, 6 de él, 6 de él, 6 de él. Dime, ¿qué vas a aplicar? Vamos, chicos, vamos, ¿qué vas a aplicar? Correcto, Angie, el método de la mínima diferencia. Confirme, muchachos, ¿sí, Pablo? El método de la mínima diferencia. Sí, confírmeme, Luigi. Vamos, vamos, chicos, confírmeme, Alessandro. Confírmame, Adrián. Vamos, Andrés, confírmame que tendrías que aplicar el método de la mínima diferencia. Entonces, profe, aplicando, a ver, calculemos la diferencia de cada uno. Ya te lo he demostrado, entonces ya sabes cómo sale cada uno. Entonces, muchachos, aplicando el método de la mínima diferencia, ¿qué sería 5? ¿qué sería 9? ¿qué sería 7? ¿qué sería 14? ¿Cuál de todos ellos es la mínima diferencia? ¿Cuál de todos ellos es la mínima diferencia? Es 6. Por lo tanto, muchachos, el método de la mínima diferencia se nos dice que al total de esferitas, ¿cuánto propósito es el total de esferas? Y había dicho 60, ¿cierto? Lo que puede quedar como mínimo es 6. Por lo tanto, de esa manera podría ser lo máximo que se podría, que sería 54. Ahí estamos. Mira a ver, mira a ver, la cuenta, mira, oye, chicos, y así, con este caso, yo podría seguir analizando más y más y más y más. Mira, este es el primer caso, y hay un montón de casos, ¿ya? Vamos con el siguiente. Dime Eva, pregúntame, pregúntame. Profe, ¿y habría otro equivalente de decir 6 del mismo color, o sea, otra oración con su equivalente? Muy buena, muy buena pregunta. ¿Habría otra forma de decir 6 de un mismo color? ¿Qué podríamos decir en vez de 6 de un mismo color? 6 de una característica igual podría ser, 6 de una característica igual podría ser, 6 o este, 6 iguales, ¿eh? Podría, podría venirte, podría venirte, ¿no? y podría ser así. Ah, profe, una pregunta. ¿Está bien, Evita? ¿Está bien, Iván? Profe, sino que yo me confundo porque, o sea, yo dije 6 de un mismo color, ah, entonces saco los, o sea, los mayores, y cuando lo hice así de 5 en 5 en 5, como que me, me, me confundí. Ya, y recuerda, no te vayas a decir, oye, voy a empezar por los mayores, no, recuerda, se hace así, que tienes que empezar primero, lo que quiero y lo que no quiero. Esa es la forma correcta. Esa es la forma correcta. ¿Ya? Porque hay casos en los cuales sí se presta para poder empezar con los mayores y hay casos en que no. Porque como yo quiero 6 de un mismo color, la verdad que me da lo mismo de qué color sale. O empiezo por el mayor o por el menor, igual fíjate, sale 5, 5, 5, 5, ¿ya? Ahora, por ahí alguien me dijo, profe, ¿dónde sale 60? Es que recuerda que este 60 es el total de esperas. Recuerda que este 60 es el total de esperas. El total de esperas. Entonces, si tú sumas 12, 15, 13, 20, sumas el esperas. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el siguiente caso. Mira acá. Mira. Depositamos, mira, es lo mismo, muchachos, pero ¿sabes cuál es la variante? ¿Sabes cuál es la variante, chicos? Es que hay variables. Hay variables. A ver, profe. Mira. Nuevamente, tenemos por acá rojos, rojos, verdes, tenemos negras, y tenemos blancos. Ya está. Recuerda que tenemos 12N rojos, 13N verdes, 15N negras, 20N blancos. Ya está. Eso es lo que tenemos. ¿Ok? Ya, profe. Ojo, es con variable. Es con variable. Profe, ¿cómo es variable? ¿No es lo mismo? No, no siempre. A ver un ejemplo, profe. Chicos, ¿cuánto es uno menos de 20N? ¿Cuánto es uno menos? ¿Cuánto es uno menos? Dime, ¿cuánto es uno menos? 19 menos N, Dayanita. Dayanita, ¿qué está pasando? Dayanita, por favor, mi futura médica. Mi futura médica. Ah, ya ves, ya ves. Uno menos sería 20N menos uno. Uno menos sería 20N menos uno. Tampoco me estás pensando en 19N. Esto no es uno menos. Profe, que la variable afecta, claro, porque sería diferente si te digo 20. Si fuera solamente 20, uno menos es 19. Pero cuando es con variable, uno menos sería 20N menos uno. Ahí radica la diferencia. Ahí radica la diferencia. ¿Está? Muy bien, muchachos. Luego, pregunta, ¿cuántas bolas hay que estar en la cerca de un mínimo para tener 5N blancos? Ya, pues chicos, lo que tú quieres es 5N blancos. A ver, profe, esto es lo que quiere, esto no quiere, esto no quiere, esto no quiere. ¿Te das cuenta? Mira, con variable tampoco no es difícil. Es la misma payasada. Entonces tú ya sabes que primero va a salir todo lo que no quiero. ¿Y cuánto suma todo lo que no quiero, chicos? ¿Cuánto suma todo lo que no quiero? 40N. Y luego va a salir lo que yo quiero. De estos 20N, ¿cuánto deseamos? 50N. Esto no. Por lo tanto, chicos, sumamos, ¿cuánto nos daría? 45. ¿Cuánto nos daría? 45. ¿Te das cuenta que, o sea, con variable tampoco no es difícil, con variable tampoco no es difícil. ¿Por qué era 5N? ¿Por qué era 5N? Ah, justamente es que eso es lo que te piden. Quiero 5N. En el fondo se ve bien, profe, bueno, gracias. Ya está. Muy bien. Y vamos ahora con la excepción B. Mira, no, parecido a lo que hemos hecho en el caso anterior, pero ahora, ¿cómo lo manejarías con variable? En el caso B, te estoy pidiendo un color por completo. Un color por completo. Allá, chicos, ¿cómo sería un color por completo? ¿Te recuerdas cómo era? Ah, profe, fácil, pues, sacaba uno menos de cada uno, ¿te recuerdas, Andá? Pero sería 12N, ¿no? Menos uno, perdón. Ah, ya ves, por eso. Lo importante es ahora manejarlo con la variable. Tú ya sabías, ah, ya, profe, si te pido un color por completo, ya me acuerdo que salía uno menos de cada color y al final uno más. ¿Te recuerdas, Andá? Recién nomás lo hemos hecho, ¿eh? Recién nomás lo hemos hecho, acá un color por completo. Ah, acá está. Sacabas uno menos de cada tipo, uno menos de cada tipo y al final uno menos. No lo hemos visto, ¿ves? Entonces acá igualito, acá igualito, sacamos uno menos de cada tipo. Si yo quiero 12N, vamos, el peor de los casos es que salga uno menos de... Que solamente me faltaba uno para completar y empieza a salir del otro color. Empieza a salir del otro color. Sale de la hora y solamente va a llegar a salir uno menos. O sea, llegará a salir solamente 13N menos uno. De él igual 15N menos uno. De él igual 20N menos uno. Entonces, si extraigo uno más uno más él, si fuese blanco, ya completaría todos los blancos. Si fuera blanco. Si fuera negro, ya completaría todos los negros. Si fuera verde, ya completaría todos los verdes. O si fuera rojo, ya completaría todos los rojos. ¿Ok? Por lo tanto, muchachos, decidme cuántos en total has tenido que extraer. ¿Cuánto tendríamos que extraer en total? Súmalo con todo y variable. Súmalo con todo y variable. Correcto, Danielita. Sería 60N menos 3. ¿Ok? 60N menos 3. ¿Ok, parece que en el examen te sorprenda? Profe, este me enseñó con números normales, pero con variable ¿cómo? Mi plata, profe. Entonces, ya si te viene ya con variable ya sabes cómo, cómo reaccionar en el examen. Ya tienes 20 puntos asegurados. Y si no, ya sabes, acá no se encuentran, muchachos. Acá no se encuentran. ¿Está bien? Y con gusto te subimos la pensión. Claro, un momento. Un momento. Ya. 6N de un mismo color. ¿Está bien? Chicos, quiero 6N de un mismo color. Ya no más, ya no voy a regresar. Vamos, Jennifer. ¿Te recuerdas cómo era cuando te decíamos 6 de un mismo color? Cuando te decíamos 6 de un mismo color, era el caso de caso de 6 de un mismo color. ¿Qué hacíamos? ¿Te recuerdas? Sacabas 5, 5, 5, 5. O sea, este 5 numéricamente era uno menos de lo que te pedían. Y al final sacabas uno más y con eso completabas los 6. Ya. Recordando entonces cómo aplicarías acá. Quiero 6N de un mismo color. ¿Cómo sería? Fácil, profe. Confiérame que de él saldría 6N menos 1. O sea, me falta solamente uno para obtener los 6N de este color. Luego sale de él lo mismo. 6N menos 1. Me falta solamente uno para poder completar los 6N de ese color. Ahí está. Ahora de él igual. Que salga 6N menos 1. Solo me falta uno para ya tener los 6N de color negro. Pero ahí empiezan a salir otros colores. Y de él también sale 6N menos 1. Entonces, confiérame si extraigo uno más ya podría completar 6N de uno de esos colores. Ya podría completar 6N de uno de esos colores. Confírmame, muchachones. Confírmame. ¿Salió o no salió? Claro, pues, chicos. Ya está poderoso. ¿Ves? Suma todo nada más cuántos. Y cuatro números. Excelente. 24N menos 3. 24N menos 3. Ya está. ¿Por qué le está restando si igual tendría que sacar solo 6N? Que yo quiero 6N. Yo voy sacando de él 1, 2, 3, 4, 5, así. Cuando me falta solo uno para llegar a 6N, porque fíjate, ¿esto qué representa? Que me falta solo uno para llegar a ser 6N, Valeria. ¿Esto qué representa? Que me falta solo uno para ser 6N. En ese instante empiezan a salir del otro color. Igual, del verde sale 1, 2, 3 hasta que llega a ser 6N menos 1. De acá solamente me falta uno para llegar a 6N. ¿Ok? No, 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 Valeria. Es que, por eso decía, uno menos de 6N no es 5N. Eso es lo que dije al inicio. Uno menos de 6N no es 5N. Ten cuidado. Es 6N menos 1. Uno menos de 6N es 6N menos 1. Lo mismo de él. Y al final saco uno más. Y saco uno más. Si este fuera blanco, suma verde. Suma 6N o no suma 6N. Si este fuera negro, suma 6N o no. Suma 6N o no. Si este fuera verde, también suma 6N. ¿Sabes? Conclusión, en total, ¿cuándo tengo que extraer? 24N menos 3. Ahí está. ¿Ah? Perfecto. Ahora, mira el caso de... Mira el caso de... Es similar, es similar, muchachos, ¿sabes? Mira el caso de... 14N de un mismo color. 14N de un mismo color. Profe, ya pues lo mismo, profe. Ya acá saqué uno menos de cada uno también, ve profe. Ese es el problema, profe. Ya profe, quiero 14N de un mismo color. Ya ve profe, ya acá saqué 14N menos uno, de él también 14N menos uno, de él también 14N menos uno, de él también 14N menos uno, y al final saqué uno, ve profe. Chicos, ¿será así? ¿Será así, Jesús? No. Porque la cantidad de rojos es solo 12N. Exacto, dice Grisel. Por eso ahí, te digo que no siempre se empieza por el mayor. Ten cuidado. Entonces, yo quiero 14N. Los 14N los puedo obtener de los negros o de los blancos. No lo puedo obtener jamás de los verdes, no lo puedo obtener jamás de los rojos. Entonces, tú ya sabes qué va a salir primero. Todo lo que no quiero. Primero va a salir todo lo que no quiero. Es decir, primero va a salir estos 25N. Ahora, de esos dos colores que me quedan, de cualquiera de estos dos, quiero 14N. De cualquiera de estos dos, quiero 14N. Ya chicos, ahí sí puedo decir que de él salga 14N menos uno. Solo me falta uno para completar los 14N. Solo me falta uno para completar los 14N. En eso me empieza a salir otro color. Y también de él saldría 14N menos uno. Ahí está. Solo me falta uno. Por lo tanto, hacemos una extracción más. Si este fuese blanco, entonces ya puedo decir que voy a tener los 14N de un mismo color. Si este fuese negro, ya puedo decir que tengo 14N de un mismo color. Conclusión, muchachos, ¿cuántos tengo que extraer al azar y como mínimo? Súmelo, por favor. Por ahí me dice 53N. Por ahí me dice 53N menos uno. A ver. Súmelo, por favor. 53N menos uno. Ahí está, muchachos. Fíjate, hasta con variable ya lo estás haciendo, chicos. Hasta con variable ya lo estás haciendo. ¿Cómo te sientes, chicos? Poderosa o no poderosa. Claro que la pregunta número uno, chicos, me faltó algo. ¿Qué? Es que al final el problema uno te dice dar como respuesta la suma de los resultados. O sea, muchachos, de todos los casos tú tendrías que sumar tus resultados. Eso yo creo que lo puedes hacer, porque ya hay todos los resultados. Ya hay que de 54, ¿ok? DLS 21, DLS 51, el caso C 51, el caso B 57 y el caso A 45. Lo único que te toca es sumar esos resultados. Andréita me dice 228. A ver, Andréita, confiamos en ti. Mi futuro cómputo. Mi futuro cómputo, Andréita. Tú eres mi futuro. 228. Ahí está. Muy bien, Andréita. Muy bien. Recuerden que para los ingresantes a medicina, muchachos, hay un premio de una tableta, muchachos. De una tableta. Sí. Sí, muchachos. ¿Más afuero? ¿Qué? Ok, acá tengo la tableta, ¿por qué? ¿Qué está? Una tableta. No es la de 100 soles, exacto. Esto está a 2.500 soles. Es una tableta con teclado. Es una tableta. Es una tableta. Es marca Sansón. No es la Waco. Esto es para nuestros ingresantes a medicina. Ahí está toda la insulidad, profe. Por eso, por eso ya sabes por qué te vamos a subir la insulidad. ¿Y por qué las otras carreras no? Uy, es verdad, ¿no? ¿Por qué excluye, profe? ¿Qué pasa? Mal, mal, mal. Discriminatorio, Para las otras carreras, también van a bloquear, también piden mucho, ¿no? Sí, el derecho me quedó. Primer puesto, pues, para los primeros puestos. Claro, para los primeros puestos. O sea, si tú vas a derecho, ya primer puesto. Ahí tienes tu tableta. Claro. Profi, uy, verdad, la señorita Licerro también ocupó primer puesto en la administración. Es que en esa época no había todavía las tabletas. Todavía no estaba. Recién hemos hecho el pedido de las tabletas para los ingresantes a primeros puestos y a medicina. Primeros puestos y a medicina. A ver, muy bien. A ver, la tres. Mira la tres. Chicos, con lo que hemos hecho ya, estás hecho ya para que te hagas varias preguntas, ¿eh? Mira, profe, recién vamos a ver la pregunta tres, pero profe, no sea abusivo ni plata. ¿Tú eres consciente que no he hecho solo dos problemas? ¿Tú eres consciente que en los dos problemas cada uno tenía cinco excepciones? Hemos hecho diez más ejemplos y hemos hecho casi quince problemas. Así que, por favor. A ver, Anderita me dice que la tres es la D. En una caja hay X más Y fichas negras, tres X menos Y fichas blancas, X más cinco fichas rojas y para tener la certeza de haber sacado un color por completo. Ya fue, muchachos, ya. Ya, muchachos, ya estás fino en esto. Tienes color negro, tienes color blanco, tienes color rojo, de los negros tienes X más Y, de los blancos tienes tres X menos Y, de los rojos tienes X más cinco. Ahí está. ¿Ok? Profe, ya para la otra le darán su tableta. Chicos, si tú quieres un color por completo, ¿en qué habíamos quedado? ¿Te recuerdas? Profe, puede, puede mandarle una pregunta. Danielita, me encantaría, Danielita, pero es que recién vamos, mira, ni, hay varios casos que te he puesto y este, no sé si nos alcanza el tiempo. Discúlpame, Danielita, no sientas que no te quiero apoyar, ya, sino que todavía vamos en el problema tres del material, ya, por favor. Entonces, ¿recuerdas que si yo quiero un color por completo, habíamos deducido, habíamos nosotros demostrado que debería salir casi todo, pero uno menos, o sea, X más Y, pero menos uno. ¿Sí? ¿Recuerdas? ¿Sí? Pero menos uno. Lo mismo para él, 3X menos Y, pero menos uno. Lo mismo para él, X más cinco, pero menos uno. Sí, hola, muchachos. Y al final, sacamos uno más. ¿Recuerdas, chicos? Al final, sacamos uno más para poder completar alguno de esos colores. Chévere, profe, sí, sí me acuerdo ya. Chicos, súmelo todo ello y me podrían decir cuánto es. Súmelo todo ello y me podrían decir cuánto es, por favor. 5X más 2. menos 2, me dice, ¿no? 5X menos 2. Caramba, Valeria. Valeria, está poderosa, Valeria. Caramba. Mira, cómo te han subestimado, Valeria. Ese día te dijeron, anda mejor al ciclo escolar primaria. Mira, de lo que te han dicho, mira, hija, hoy, tus compañeros, lo deben pensar mejor. Sí, en algún momento quizás lo pensaste, no, mejor me voy a primaria, mejor. Sí. Dime, Yeri. ¿Todo bien? Ya está. ¿No es más 3? No, 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 no. no está contando el 5, profe. Claro. Ah, pero que ustedes, ustedes me están diciendo 5. Ah, no, joder. Que se vaya, que se vaya primaria, profe. Uy, uy. Ah, pero cuando te equivocaste, no decías nada. Respeta, respete. Ya. Entonces chicos, ¿X cuánto vale? Confiero a Melisandro, ¿equivale 6? ¿Vale 6? ¿Vale 6? Ya está. Ya está. Si equivale 6, mira la pregunta que dice, ¿cuántas rojas hay? ¿Cuántas fichas rojas hay? Recuerda, eran X más 5. Por lo tanto, ya puedo darte el resultado que sería, mira. Fíjate. Mira, ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ya puedes ya, atreverte a resolver situaciones un poquito más complejas. Ahora vamos a una situación diferente. Ya sabes, ya con extracciones de cera, de bolilla, con colores, tal, tal, ya. Ahora vámonos con una situación diferente. Una casuística diferente. Profe, un rato, ¿podrías subir, por favor, un toque, creo, el estrés? Ah, ya, Sí, ya está bien, quería ver, nomás, porque me sube diferente. Ya está bien, gracias, profe. Ya, no te preocupes. No te preocupes, ahora vamos con una situación diferente. Dice, dentro de una urna, depositamos 100 esferas numeradas de lunar 100. ¿Cuántas esferas hay que extraer como mínimo para tener la certeza de haber extraído, caso A, una esfera que termine en cero? Una esfera que termine en cero. Ya puedo escuchar. Ya pasa. Tú quieres una esfera que termine en cero. Entonces, confírmame que hay ciertos números que a ti sí te gustaría que salga y hay ciertos números que no te gustaría que salga. Te dije, ese es mi método. Piensa en lo que quieres y en lo que no quieres. ¿Qué esferas sí te gustaría que salgan? 10, 20, 30, 40, todos que termine en cero. Ya, 20, 30, pa, 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 pa. ¿Hasta qué número? 100. Dime, ¿cuántos casos hay que sí cumplen la condición que tú quieres? ¿Cuántos? 10. 10. Hay 10 casos que cumplen la condición que tú quieres. Ok, profe. ¿Y cuántos casos hay que no cumplen la condición que tú quieres? No hay mucho. Exacto. Porque se supone que en total hay 100. De los 100, 10 casos si cumple la condición que tú quieres. De los restantes no cumplen. Entonces, por el principio de certeza, ¿qué tienes que hacer? Irte siempre al peor de los casos. ¿Y cuál sería el peor de los casos? Que primero salga todo lo que no quieres. Entonces, primero van a salir todos estos 90 que no quieres. y después, muchachos, de lo que sí quieres, ¿cuántos solamente deseamos? ¿Cuántos? Solo quiero, fíjate, acá dice una esfera. Así que, de los 10 casos que sí cumple la condición, solo hay que extraer uno de ellos. Si te hubiese dicho dos esferas, entonces sacamos dos más. Si te hubiese dicho tres, entonces de los 90 sacamos tres más. Pero te pides solo una más. Por lo tanto, la respuesta sería 91. Está bien. Y seguimos utilizando el método que te he dicho. Analizar siempre lo que quiero y lo que no quiero. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Caso B. Caso B. Caso B. ¿Qué pasaría? Se me dice una esfera de cifras iguales. Una esfera de cifras iguales. Voy a ver, profe. Fácil, profe. Si gusta, puedes hacer algo así. Y lo que yo sí quiero y lo que yo no quiero. A ver, profe. Lo que sí quiero. Chicos, ¿cuántos casos que cumple la condición que yo sí quiero? Está el 11, está el 22, está el 33 y así sucesivamente hasta el 99. Oye, muchachos, oye, chicos, ¿cuántos casos que sí cumple la condición que yo quiero existen? 99. Hay 9 casos. ¿Cuántos casos que no cumple la condición que yo quiero existen? 99. Porque en total hay 100 esferas, porque en total hay 100 esferas. De los 100, solo 9 cumplen la condición. Los 91 restantes no cumplen la condición. Recuerda que el principio de certeza siempre dice el peor de los casos. Y recuerda que el peor de los casos es que primero ocurra todo lo que no quiero. Primero va a ocurrir todo lo que no quiero. Y de lo que sí quiero, muchachos, ¿cuántos solamente? De lo que sí quiero, ¿cuántos solamente? Dilo, por favor. De lo que sí quieres, solamente necesito uno. Solo necesito uno. Si te hubiesen pedido dos, saca dos. Muchachos, con eso puedes tener el total de extracciones que sería 92. Esta. Es. Fíjate cómo va resolviendo situaciones diferentes, pero sigo aplicando lo que ya te he explicado. El método que te estoy explicando, el método que yo uso, muchachos, te va a servir bastante. A ver, una esfera con numeración múltiplo de tres. Una esfera con numeración múltiplo de tres, muchachos. Ahora, vamos, nuevamente, si tú aplicas eso, ¿cuántos números cumple la condición de ser múltiplo de tres? ¿Cuántos números cumple la condición de ser múltiplo de tres? ¿Cuántos? ¿Cuántos números cumple la condición de ser múltiplo de tres? Recuerda que lo que yo quiero son los números que son múltiplos de tres. Eso es lo que yo quiero. Entonces, del uno al cien, del uno al cien, ¿cuántos números son múltiplos de tres? Del uno al cien, ¿cuántos números son múltiplos de tres? Treinta, me dice Dayanita, treinta. Uy, Dayanita, ¿qué pasa, Dayanita? Mi futura médica, futura doctora, mami. Piénsalo bien, respira un poquito Dayanita, respira un poquito más, 33. Treinta y tres. Ahí está, mira, está Yareme, ahí es lo que va derecho. ¿Eh? Hoy. Ah, no, no, dijo uno. Ahí está, treinta y tres, pues, muchachos. ¿Cómo haces eso? Eso se supone que eso ya lo has aprendido de aritmética. Lo dividimos. Cien y ahí es el cociente, el cociente te da la cantidad de números que van a ser múltiples. Si tú quieres múltiplo de siete, divides entre siete y el cociente te va a dar la cantidad de números que van a ser múltiplos de lo que tú estás buscando. Entonces, entonces, si de los cien números solo treinta y tres cumplen la condición, ya sabes entonces cuántos no cumplen dicha condición. ¿Ok? Treinta y tres y de los que no cumplen la condición sería sesenta y siete. Ahí está. Ángeles, ¿qué tal, ángeles? Recuerda, ángeles, lo que tú quieres es que de los números del uno al cien, tú quieres números que sean múltiples de tres. Entonces, ¿cuántos números del uno al cien van a ser múltiples de tres? Lo único que tiene que hacer es simplemente dividir cien entre tres, pues, el cociente te va a dar la cantidad de números que iban a ser múltiples de tres. Y eso es treinta y tres. Y eso es treinta y tres. Por lo tanto, y todo lo que queda son números que no cumplen la condición que estás buscando. ¿Está bien, ángeles? Entonces, recuerda que yo quiero un número, una esfera cuya numeración sea múltiplo de tres. Recuerda, siempre tenemos que irnos al peor de los casos. Y el peor de los casos, muchachos, es que primero ocurra todo lo que no quiero. Y de lo que sí quiero, muchachos, ¿cuánto solamente? De lo que sí quiero, ¿cuánto solamente? Necesito uno y ahí está. Necesito uno y ahí está. Por lo tanto, el total de extracciones sería sesenta y ocho. El total de extracciones sería sesenta y ocho. ¿No hay más? ¿Ves? Estamos resolviendo ya una situación diferente, muchachos. Una situación diferente. ¿Ya? Pues acá somos por acá. Vamos a ver. Profe. Dime, hijita. ¿Puedo repetir la A, por favor? ¿La cuál? La letra A. La A, la A, la A. La A me pedía una esfera que termine en cifra cero. Y de la numeración de los números que tienen desde el uno hasta el cien, ¿cuáles son los números que terminen en cero? Habíamos dicho que era el diez, el veinte, el treinta, el cuarenta, así sucesivamente hasta el cien. ¿Cuántos números hay? Diez. Diez. Ya está. Profe, ¿serían dos números de luna cien que sumen y que sean múltiplos? Si se fueran dos números de luna cien que sumen, ¿qué? También hay problemas en los cuales que quieres que sumen algo. Sí, también. También, Mayagos. Sí, yo creo que... Ay, ay, ay. ¿Quieres para eso también? Ya, ya. Muy bien. Ahorita te enseño. Ahorita te enseño. Primero déjame terminar estos casitos. A ver. Mira por acá. Uy, verdad, hablando de... Ay, ay, ay. Me olvidé, muchacho. No. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Ya, muy bien. Entonces, ahora quiero dos esferas cuyas numeraciones estén comprendidas entre 50 y 80. Chicos, quiero dos esferas que estén comprendidas entre 50 y 80. A ver, ¿cuántos números están comprendidos entre 50 y 80? ¿Cuántos números hay entre 50 y 80? Vamos, muchachos, piénsalo bien aquí. ¿Cuántos números hay entre 50 y 80? ¿Cuántos números hay entre 50 y 80? 29, sí, o 30. Uy, ¿vale ese 28? ¿Vale ese 28? Se supone que los números que están comprendidos entre 50 y 80, entre 50 y 80, son a partir del 51. Hasta el 79. 53. Y así sustentivamente, muchachos, hasta lo que tú dices, 59. Entonces, ¿cuántos números hay del 51 hasta el 79? 99, profe. Hasta el 79. No sobra, no sobra. La primaria. 79. Ahí está. Hasta el 79. Oye, muchachos, si es hasta 79, ¿cuántos números entonces están comprendidos aquí? ¿Cuántos? 29. 29. Ahí estamos. Ok, la otra forma sería lo siguiente, es que no lo entiendes. Profe, tengo todos los números consecutivos hasta el 79. Quítale los 50 que no hay. 79 más los 50 que no estás tomando en cuenta, 79 menos los 50 que no estás tomando en cuenta, te quedan 29. O sea, muchachos, hay 29 casos que a ti sí te gustaría que salgan. Ok, entonces, hay casos que yo sí quiero, hay casos que no quiero. Ok, pero yo tengo 29 casos que a mí sí me gustaría y lo restante sería 71. El principio de certeza siempre dice el peor de los casos. Que primero ocurre a todo lo que no quiero. Salen todos los 71 y de lo que sí quiero, que salga solamente uno de ellos. ¡Pero no, profe! Esta vez quiere dos esferas. Por lo tanto, sacamos dos más. Si sacamos dos más, el total de extracciones tiene que ser 73. ¿Ok? Grisel, ¿qué tal? Coméntame, pregúntame, Grisel. Sí, profe, ¿qué tendría que decirme el enunciado para considerar el 50 y el 80, o solo el 50, pero hasta el 79? Ah, ya. O sea, podría decirte cuántos dos esferas cuya numeración sea de entre, a ver, podría ser dos esferas cuya numeración estén desde 50 hasta 80. Desde 50 hasta 80. Entonces ahí sí consideraría el 50 y el 80. Sí me dice que en el intervalo es 50 y 80. Entonces no lo tomas 50, no lo tomas 80. Ah, ok, ok. Ya, profe, gracias. Perfecto, Grisel, perfecto. Ya está. Mira, muchachos, o sea, fíjate, estamos resolviendo diversas situaciones, así nos pasaríamos a resolver... ¡Uf! Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Y el, profe? ¿Qué fue eso? ¿Qué? 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 Echa de la vecina. De la vecina. Chala. Está fuerte, ¿ah? ¿Qué acaba de pasar, profe? ¿Qué se está cumpliendo? No, no, no. Yo soy fiel, soy fiel, muchachos. Como Pamelita. Soy fiel hasta que me descubran lo contrario. Muy bien. Vámonos a otro casito más. Vámonos a otro casito más. Dime, Yarilet, coméntame, pregúntame, Yarilet. ¿De dónde había salido el 71? Se me fue. Ah, recuerda que estamos trabajando con números del 1 al 100. De los números del 1 al 100, solo 29 cumplían lo que me están pidiendo. Entonces, si 29 me están pidiendo, o sea, 29 números cumplen lo que me están pidiendo, los restantes son números que no cumplen la codicia. Y esos son 71. De forma mental, a 100 le resté 29 y ahí, ahí es 71. ¿Está bien? Ay, gracias. Sí. Muy bien, Matías. Pregúntame, Matías. Pregúntame. ¿Matías? ¿Todo bien, Matías? Matías. Matías. Uy, colapsó. Se quedó jato. No. Profe, allá no, estábiendo por el chat. ¿De dónde salió 29? 29 salió justamente analizando cuántos números hay entre 50 y 80. ¿Y cuántos números hay entre 50 y 80? Que serían los números que empiezan desde el 51 hasta el 79. Y ahí hay 29. Claro, pues, Matías. Tiene tu audio, Matías. Me canso de leer. Tiene su audio, muchacho, porque sea más participativo en la clase. Cuando ustedes, este, participan en su audio, la verdad que se siente más vivo en la clase. No tiene, ya, pues, Matías, te pasa. Estás en Sabia y no vas a tener audio. Estás en la academia más cara, una de las academias más caras del Perú. Que, muchacho. Ya. Tres esferas comprendidas entre 80 y 100 y que sean pares, ¿ah? Y que sean pares. Entonces, muchachos, ya. A ver, bro. Y asimilar a lo que hemos hecho, ¿ah? Quiero entre 80 y 100. Bien, chicos, ¿cuántos números hay entre, vamos, Yarile? Vamos, Eva. Entre 80 y 100. Correcto, 19. 19, porque vas a analizar a partir del 81. 81, 82, y así sucesivamente hasta 99. Y tú me has dicho que ahí, profe, van a haber 19 números. Correcto, van a haber 19 números. Pero de esos 19 números, chicos, me podrían decir cuántos de ellos serán pares y cuántos de ellos serán impares. ¿Se puede saber, muchachos? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Porque tú sabes que acá son números consecutivos. Como son números consecutivos, va a ser de forma intercalada, o sea. O sea, un impar, un par, un impar, un par, un impar, un par. Curiosamente termina en impar. Confírame, entonces, que debería de haber un impar más que un par. ¿Sí o no, muchachos? Claro. Confírame, entonces, que habría 10 impares y 9 pares. Confírame, 10 impares y 9 pares. O sea, si fuese una cantidad, imagínate, fuera 18, haya 9, 9. Pero hay 19, porque está acabando en impar. Significa que hay un impar más que par. Ahora sí, chicos, lo que me están pidiendo es 3 esferas que estén comprendidas entre 80 y 100 y que sean pares. ¿Y a cuántos cumplen la condición que yo estoy buscando? ¿Cuántos cumplen la condición que yo estoy buscando? Una esfera que esté comprendida entre esto y que a su vez sea par. Solo 9 cumplen dicha condición. Eso quiere decir que los 91 restantes no cumplen la condición que yo estoy analizando. Por lo tanto, recuerda que en el principio de este test, le siempre dice el peor de los casos. Y el peor de los casos es que primero ocurra todo lo que yo no quiero. Para que finalmente ocurra lo que yo sí quiero. Pero de esto que sí quieres, específicamente, ¿cuántos necesitas? 3. Por lo tanto, al final se extrae. Lo que específicamente se requiere conseguir. Ahí está. Por lo tanto, sería 94. No, 24. Listo, muchachos. Creo que después de todo esto te dice dar como respuesta la suma de todos los resultados, chicos. Eso lo puedes hacer tuyo, prueba. Dar como respuesta la suma de todos los resultados. Uy, por ahí me dicen 418. A ver, chicos, sí. Tendríamos que sumar todos los resultados que nos han salido, ¿no? 93. 73. 68. 92. Pero ya tus compañeros lo han calculado. Ellos son más veloz que tú. Ya lo han hecho. 418. Ya está. Ya está. Muy bien. Vayámonos con otro caso, muchachos. Mira, y eso que podríamos continuar, imagínate. Este es uno de los temas, muchachos, que, uf, hay un montón de casos. Hay una gran variedad. Por eso es que es uno de los temas que más viene. Porque se presta para poder analizar, uf, un montón de casos. ¿Ya? Pero si tú tienes bien claro la teoría, la vas a hacer. Eso de los naipes también viene, sí. Hasta ha venido hasta en probabilidades, sí. Ha venido en probabilidades. ¿Ah? A ver, muchachos, muchachos, muchachos. A ver. A ver, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Profe. Sí, naipes viene. Muchachos. Muchachos. Chicos, les comento algo. Me han llamado de una universidad para dictar. Aceptan. Pero eso implicaría que les deje de dictar a ustedes un par del día. Profe, depende. Si es la UPN, no sea malo. Papi, tú debes de entender, hijo, que la casa no importa. La calidad es lo que importa. La calidad. ¿Eh? Ah. Ah, ya lo hayo, entonces. Ya que Guerrero no fue, me están llamando, creo. Bien. Vamos a analizar su propuesta. Me han llamado de dos universidades. Vamos a analizar su propuesta. Vamos a analizar su propuesta. Vamos a analizar su propuesta. Sin querer, la verdad, sin querer. Profe, pero como ingeniero, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por curiosidad. Por curiosidad. Ya, es la que una, la que me está mencionando tu compañero. ¿En serio? Una privada y una nacional. La Villa Real. Ya no voy a mencionar, pues no, no quiero. Pero, sí, lo que les voy a comentar, muchachos, este, ¿dónde estás? Profe, UPNL. Dime, Adrián, coméntame, pregúntame. Profe, si me pide como barajas o naipo, yo tengo que saber cuántas cartas de, como por ejemplo, de cada número hay en una baraja. O sea, ¿tengo que saber eso necesariamente? Sí. ¡Hala! Sí. Profe, ¿y ahora qué hago? Bueno, hijo, esperamos el siguiente ciclo. ¡Uf! Sí, es que hay, sí, es que hay. Hay, hay, hay siguiente ciclo. Allá. Oye, muchachos. No te preocupes. No te preocupes. Acá te traigo. Acá te traigo. Y a ver, no sé si se logra visualizar con perfecta resolución, pero ahí observas, chicos, todas las baras. Ahí observas todas las baras. Porque eres siglo cero. O sea, pues si fuera siglo de repaso, yo no te mostraría esto. Porque se supone que ya tú lo sabes. Se supone. Ahí están todas las cartas, muchachos. Profe, yo no juego cartas, no me acuerdo. Ya, ya. Profe, pero eso en el semestral usted se encuentra presente. Dice, pero en los semestrales usted 50%. Ah, no, sí, los semestrales igual lo dicto yo. A ver, que no que tengo que distribuir el tiempo, muchachos. Uno de mis sueños siempre ha sido dictar a la universidad. Siempre. No sé si sea este momento. Otro día, otro día, profe, otro día. No sé si sea este momento. Pero bueno. Próximo ciclo. Otro ciclo. Con ingreso normal, ¿ve, profe? Claro. Por eso, ese es el detalle, chicos. Me están convocando ahora, pero... Siento que ahorita no es el momento. Yo quiero pasar este proceso de admisión y si me esperan, genial, ¿no? Yo creo que esa es la propuesta que les voy a poner. Próximo año, profe. Próximo año. Ya. A ver, chicos, observen. Mira acá. Hay ciertas cartas que están numeradas, ¿sí o no? Hay ciertas cartas que están numeradas. Pero hay ciertas cartas que no están numeradas. Y si te puedas dar cuenta también, otra cosita. Es, muchachos... Hay cuatro palos. Hay cuatro palos. Estos palos se mencionan también a grupos. ¿Ya? Cuatro grupos. Y hay trece de cada uno. Hay trece de cada uno. Obsérvalo, por favor. Trece de cada uno. Y confirma, muchachos, que en total hay cincuenta y dos cartas. En total hay cincuenta y dos. Ojo, sin considerar los jokers. Estoy hablando de forma convencional. Sin considerar los jokers. ¿Por qué no consideramos los jokers? Porque los jokers no tienen un valor estratégico para muchos juegos de azar. Simplemente son cartas que a veces se utilizan como para reponer algunas cartas que se te puedan perder. ¿Ya? A menudo, lo guardo la pizarra antes que se me vaya a lajear porque en otro salón se me lajeó la pizarra y los muchachos se quedaron sin pizarra. Dije, ya, el siguiente ciclo. Me dijeron, ya, no hay gole. Ya está. Entonces, acá está. Otra curiosidad que tienes que ver acá, muchachos, se lo siguen. Ya sabes que hay trece de cada palo. ¿Ok? Hay dos tipos de colores. Negros y rojos. Solamente negros y rojos. ¿Ya? Estos son los diamantes. O también se le dicen rombos. Estos son los corazones. Tres corazones. Ya. Diamantes, rombos, cocos, ya güey. Estos son los corazones. Estos son los espadas o picas también se le dicen. Pero más conocido como espadas y estos son los tréboles. Ahora, lo que sí también debes considerar lo siguiente, fíjate. Tienes dos, tres, cuatro, hasta el número diez. Teóricamente este debe ser el once, este debe ser el doce, este debe ser el tres. Profeta el catorce, no, este es el uno. Profeta, pero en algunos juegos de azar eso se considera como catorce. En algunos juegos de azar. Pero hablamos de forma general. De forma general este es un uno. Esto es un uno. ¿Ok? Pero ahora tú debes de entender que también tienen ciertos nombres. A la A, ¿cómo se le llama? ¿Recuerdas? ¿Cómo se le llama la carta A? A su muchacho. ¡A! ¡A! Se nota todo mucho. Realmente son ciclos cero. Realmente son ciclos cero. Oye, ese es el AS. Se le considera como AS. No, ya sé que en el examen diga, ¿cuántas cartas tiene que tener al azar y como mínimo para obtener una carta AS? Y tú ni siquiera sepas cuál es. AS. El trece, ¿cómo se le conoce? El rey, ¿verdad? El rey, ¿verdad? El rey. Porque viene de la palabra... King. Por eso está la letra K. K de King. El doce es la reina, ¿no? Queen. Porque viene de... De Queen. Ahí está. ¿Ves? Por eso es la Q. Y la J, la J, chicos, déjame decirte que es de Jimmy. Nada, profe, no es imposible. Dale, profe, no es imposible. No me mientas. No creas que mi nombre tiene una descendencia inglesa. Discúlpame por ser fin. Discúlpame por ser fin. Ni chichipe, de mí te siguen. Discúlpame por ser fin. No me pusieron Diego. ¿Qué Diego? Disculpame. Discúlpame. Pero Diego Maradona, cuidado. Ah, el drogo, ¿verdad? ¿Qué? Ay, ¿qué me hacen hablar? Ya vamos poniendo con la clase. ¿De qué frío es ese profe? ¿De qué frío es ese profe? ¿De qué frío es ese profe? ¿De qué frío? ¿De qué frío es ese profe? ¿De qué frío es ese profe? No, 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 no. No, 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 no. Ya. Recapitulado. Me está vacilando, bro. ¿Cuál, papi, cuál? ¿De verdad es Jimmy o me está vacilando? Averígalo. Averígalo. No, papi, es de ciclo cero, papi. Ya, a ver, chicos. ¿Cuántos tengo que estar en la serie como mínimo para obtener un naipe de color rojo? Naipe de color rojo. Vamos, Jennifer. Naipe de color rojo. Un color negro más uno. Ya está. Está resolviendo una nueva situación. Ya está resolviendo una nueva situación. Analiza lo que sí quiero. Analiza lo que no quiero. Hay 26 cartas que yo sí quisiera que salgan. Porque hay 26 cartas rojas. Ya hay 26 cartas negras que no quisiera que me salgan. Entonces ya mismo te has dado cuenta, profe. Sale todo lo que no quiero. Más una carta que yo sí quiero. Por lo tanto, el total de extracciones en ese caso sería 27. Fíjate. Lo has hecho de forma violenta. Está bien. Vamos con el caso B. Vamos con el caso B. A ver. ¿Qué me dice el caso B? Analízame. Ayúdame a analizar 2, 2, 2, 2 naipes diamantes. Vamos, chicos. Apóyame. Quiero 2 naipes diamantes. Ya, pues. Recuerdas, Ana, lo que sí quiero y lo que no quiero. Chicos, ¿cuántos naipes diamantes tendremos en una baraja? ¿Cuántos naipes diamantes tenemos en una baraja? ¿Cuatro? Ah, no, pero. No, no, no. Hola, no. Hay 13. No, no, no. 13, pues. Hay 13 de cada palo. 13 de cada grupo. 13. Entonces, hay 13 cartas que yo sí quisiera que me salgan. Las demás cartas no me gustaría que salgan. ¿Y cuántos serían esas demás cartas? ¿Vamos? ¿Resta? ¿39? ¿39? Ahí está. Muy bien, Ariadna. Entonces, tú ya sabes. Principios de esas. Primero que me salga todo lo que no quiero. Y luego que salga lo que yo sí quiero. Salen todos los 39 de lo que sí quiero. ¿Cuántos deseamos exactamente? Dos naipes. Sacamos. Ahí está. Por lo tanto, el total sería 41. Ahí está. ¿Ok? Caso C. Caso C. A ver. Vamos. Ciclo 0. Ciclo 0. Un rey. Ahí está, muchachos. Un rey. Un rey. Listo. Ya no te pases al ojo, profe. Yo estoy más frío que esa parte de la naipes. ¿Qué? Olé. Vamos. Lo que sí quiero y lo que no quiero. ¿Cuántas cartas rey hay en total? Recuerda, hay cuatro reyes. Cuatro. Hay cuatro reyes. ¿Cuántas cartas que no quisiera habría? Cuarenta. Cuarenta y reyes. Por lo tanto, sale todo lo que no quiero y luego una carta de lo que sí quiero. Por lo tanto, si sumas, sería cuarenta y nueve. Si sumas, sería cuarenta y nueve. Caso. ¿Qué me ha hecho más, profe? ¿Has hecho más? Siempre me complique ese tema. Y ahora, ¿cómo lo ves, papi? ¿Ves? Muchos me dicen, profesor, ¿con ciclo 0 puedo postular? Dime tú. ¿Puedes postular con un ciclo 0? Otra 6 la más. ¿Puedes? Yo creo que sí, pero... Ahora, de poderlo puedes hacer. Probablemente te vas a resolver, este... Lo único que varía es la cantidad de preguntas, ¿no? Puedes resolverte unas 7, unas 8 preguntas, ¿no? Pero, oye, ¿puedes postular con un ciclo 0? Yo he tenido ingresantes que con ciclo 0 han ingresado. Pero, como dices, profe. Oye, va a depender de ti, de que también serenamente des tu examen. De que serenamente des tu examen. Profesor, ¿dónde saco la teoría de los naipes? La teoría de los naipes. Bueno, lo que te he mencionado, Yarile, sería todo lo que necesites saber con respecto a naipes. Lo demás van a ser reglas de juego. Pero nosotros no analizamos reglas de juego porque tú no sabes jugar naipes. Solamente necesito que recuerdes las características de la baraja. Nada más. Nada más. Vamos. Esta vez quiero 2 diamantes y 3 corazones. Entonces, muchachos, yo también te he explicado algo parecido. Ok, tenemos los diamantes, tenemos los corazones, tenemos las espadas y tenemos los tréboles. Ya está. Recuerda que tú tienes 13 de cada uno. Tienes 13 de cada uno. Tienes 13 de cada uno. ¿Pero qué es lo que quieres? 2 diamantes, 3 corazones. Oye, muchachos. Ya, ya. Tú mismo estás identificando, mira. Ya, 26, 11 y 10. Habla. Habla. Fija la cruzadita. Habla la cruzadita, ¿no? Claro. Sumas 16 y 15. Y escoge el peor. 26 a 16. ¿Cuánto viene a ser? ¿Cuánto viene a ser? 42. 42, profe. Siempre se suma con el peor de los casos, ¿no, profe? El peor. Tú lo has dicho. El peor. Ya estamos finos, muchachos. Ya estamos finos, chicos. ¿Te das cuenta? Todo depende de ti, muchachos. Todo depende de ti. Dime. Yo iba a meterme a un formativo, pero... Sentensivo cuando empiezo. Mira, estamos yendo muy bien, pero el detalle, como te digo, te puede ir muy bien en este curso. De repente, en otro curso, no te está yendo muy bien. Entonces, la cosa es ir avanzando de forma homogénea. O sea, tú puedes entrar a un formativo porque ya, pero en el RM estoy bien. Ya, pero puedes hacer preguntas de mayor nivel. Pero si ya estás en un avanzado, ¿cómo haces para poder empezar otros cursos desde cero? Bueno, ese es el detalle. Es más fácil empezar de formativo y llegar al intensivo. Que empezar el intensivo, pero algunos cursos mal y luego hay que retroceder. Ese es el detalle. A ver, tres cartas de palos diferentes. Este es el detalle. Mira, esta preguntita ya es bonita. Esta preguntita es bonita, muchachos. Quiero tres cartas de palos diferentes. 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 Ahora. Chiquita, pero bonita para razonarla. Profe, ¿a qué se refiere con tres palos diferentes? No entiendo. Es decir, podría ser así, mira. Uno, uno, uno. Ahí tienes tres cartas y son de palos diferentes. Es como si dijera helados. Quiero tres helados, pero de sabores diferentes. ¿Listo? Ah, entiendo bien. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener así o puedo tener así también. Ya tengo tres de palos diferentes. Ahí está, mira. Entonces, profesor, yo quiero tres que sean diferentes, sí. Pero, ¿qué es lo que no quisieras? Yo quiero que sean diferentes. ¿Qué es lo que no quisieras? Igual. Exacto. Entonces, imagínate que sale de cualquiera porque todos tienen la misma cantidad que sale de él. Sale uno, sale otro, sale otro, salieron tres, pero son del mismo. Son del mismo. Y así hasta que se hayan salido tres. Tenemos trece, pero todos son del mismo palo. Si sacas uno más, sí o sí va a salir de un palo diferente. Por ejemplo, ahí tengo catorce, pero entre ellos solo tengo de dos palos diferentes. Tengo de dos palos diferentes. Yo puedo decir que tengo dos cartas de palos diferentes. Profesor, si sale otro más, igual voy a tener dos cartas de palos diferentes. ¿Te acuerdas? Entonces, confírame que tendría que salir de repente todos estos. Ya va saliendo 26, pero te puedo decir que solamente tengo dos cartas de palos diferentes. Solo tengo de dos palos diferentes. Entonces, en la siguiente ya, pues, profe, de esto, cualquiera. Que salga cualquiera. Y ahí ya te puedo asegurar que voy a tener tres cartas de palos diferentes. Y como dijo Andréita, 27. Muy bien, Yarile. Muy bien. Valeria, Alex, se dieron cuenta. Ahí estamos. Esos son los casos de Certe. Y fíjate, lo que me están pidiendo que es, al final, dar como respuesta la suma de los resultados. Vamos, muchachos. Al final, dame todo respuestas la suma de los resultados. Ah, porque recuerda de que ya tengo acá dos cartas de palos diferentes. Me faltaría solamente de un palo diferente. Ya de cualquiera. Puede salir de corazón. Puede salir de llamante. De cualquiera. Es algo que uno más. Ah, ya, ya, ya. Bueno. Listo, muchachos. Al final hay que sumar, por favor, todos los resultados. Al final, súbeme todos los resultados. Sí, dime, Angie. Coméntame, pregúntame. ¿Cuánto suma todo? Profe, en caso de que me diga tres cartas de cada palo distinto, a veces sería distinto. O sea, sería diferente, ¿no? Claro. Si dicen tres cartas de palo. ¿Tres cartas de qué? De cada palo distinto. Ah, de cada palo. Ah, esa es otra cosa. Tres, tres, tres. Eso es lo que tú me estás mencionando. Tres cartas de cada palo. Ah, exacto. ¿Sabes? Hay que leer bien. Hay que leer bien. Hay que leer bien. Listo, muchachos. Un último casito. Rapidísimo para poder. Mira acá. En una caja hay diez pares de zapatos utilizables. Tenemos de color negro y dieciséis zapatos utilizables de color marrón. ¿Cuántos zapatos hay que sacar para tener la seguridad? Ya. Ahí faltó colocar cuántos zapatos se debe extraer al azar y como mínimo. Me faltó colocar esa palabrita, por favor. ¿Cuántos zapatos se tiene que sacar al azar y como mínimo? Me faltó colocar eso. Al azar y como mínimo. Al azar y como mínimo. Listo, muchachos. A ver, recontra sencillo. Caso A. Caso A, muchachos. Caso A. Un par de zapatos negros. Chicos, quiero un par de zapatos negros. Un par de zapatos negros. Recuerda que en el caso de zapatos hay derechos y hay izquierda. Entonces yo analizo lo siguiente. Tenemos zapatos negros y tenemos zapatos marrones. Chicos, ¿cuántos zapatos marrones en total tenemos? Si te dicen que hay 10 pares utilizables de color negro. Si hay 10 pares es porque en realidad tengo 20 unidades. Si te dicen que hay 16 pares, es porque hay 32 unidades. Yo solo quiero un par de zapatos negros. Solamente un par. No me está diciendo que sean ambos derechos, ambos izquierdos, o uno derecho, o un izquierdo. La pregunta no fue específica. Se dice un par de zapatos negros. Entonces, profesor, fácil. Sacas todos los marrones y de los negros sacas solamente dos. Y listos. El total de extracciones sería 34. Ahí estamos. ¿Ya? Ahora vamos por el caso B. ¿Qué nos dice el caso B? Dos zapatos derechos. Oye, ya pues muchachos. Entonces acá analizas. ¿Cuántos derechos y cuántos izquierdos habrían? A ver, analicemos. ¿Cuántos zapatos derechos hay y cuántos izquierdos? Ya, ya. Oye, en total, ¿cuántos zapatos hay en total? Confiérame que en total hay 26 pares. Porque hay 10 pares de negros y 16 pares de marrones. En total hay 26 pares. De esos 26 pares, confiérame que van a haber 26 derechos y 26 izquierdos. ¿Sí o no, muchachos? 26 derechos, 26 izquierdos. ¿Ok? ¿Tú quieres dos zapatos derechos? Ya, pues muchachos. Que salgan primero todos los izquierdos. Salen todos los izquierdos. Y de los derechos, solamente los dos que te están pidiendo. Por lo tanto, muchachos, ¿cuántos serían? 28. Ahí estamos. ¿Ves? ¿Estamos viendo hoy? A ver, Jeremy Martínez dice, ¿no sería 13? No, no, no. Recuerda que hay 10 pares. En 10 pares se diga que hay 20. Hay 16 pares. 32. Pero yo puedo decir que si hay 10 pares, más 16 pares son 26 pares. Claro, que esos 26 pares equivalen a 52 unidades. Unidades. Cuidado. ¿Ya? Vamos con el caso C. Vamos con el caso C, muchachos. Caso C. Dos zapatos marrones izquierdo. Oye, acá ya me están especificando. Acá ya me especifica. Vamos, chicos. Dime exactamente cuántos zapatos marrones izquierdos crees que existan. ¿Cuántos zapatos? Ocho. ¿Seguro? Piénsalo bien. No, no, o sea, me refiero de izquierdos y derechos, 8. Dice que hay 16 pares. Ah, verdad, verdad, verdad. Sería 32. Si hay 16 pares es porque hay 16 derechos, 16 izquierdos. Lo que yo quiero son marrones izquierdos, que es 16. Pero recuerda, ¿cuántas unidades debería haber en total? 52. Entonces, 52 resta mentalmente 16. De 52 resta mentalmente 16. Me quedaría 36, ya. Me quedaría 36. Entonces, ya sabes, primero sale todo lo que no quieres y luego lo que sí quieres. De lo que sí quieres, ¿cuánto deseas? Solamente dos. Entonces, el total de extracciones sería 38. Y el último caso, muchachos, el último caso serían los zapatos utilizables. ¿A qué se refiere que sean utilizables? Tiene que tener ciertas características. Dependiendo del caso que tengas. Para que el caso de zapatos, tiene que ser un derecho, un izquierdo y del mismo color. Repito, para el caso de zapatos, tiene que ser un derecho, un izquierdo y del mismo color para que sea utilizable. ¿Ok? Pero, profe, yo te pregunto, ¿y en el caso de botas, cómo sería en el caso de botas? Para que sea utilizable. Para convencionalmente decir que sea utilizable. Porque tú en casa puedes utilizar zapatos de distintos colores, distintas tallas, pero para que sea convencionalmente utilizable. ¿Ya? ¿Cuántos serían? Ahora acá tenemos derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Chicos, ¿cuál es la característica si te pidiesen botas? ¿Cuál sería la característica de que se te pidiesen botas? Botas. Igual, derecho, izquierdo y del mismo color. Chicos, ¿cuál es la característica si te dijera guantes? ¿Derecho, izquierdo? ¡No! ¿Guantes? Ten cuidado. ¿Qué? Ten cuidado. Ten cuidado. Va a depender mucho cuidado. Cuando sale de guantes, papi, ten mucho cuidado. ¿Qué? ¿Soy zurdo? Papi. ¿Alguna vez te has puesto guantes de tejido? ¿De color negro? No. ¿Sabías cuál era tu dedo? Ah, no te las tenías, padre. Que tú eres tíctuco, posible. Oh. Ya me enteré que vives en el sur, güey. Eres a Gucci, bro. Escúchame, escúchame. Y así pides cuento, mi hermana. Oh. Nada, ya me enteré ya que tu papá se lleva con la camioneta y te deja en el local de Pámaras. Mentira. Oye, muchachos. En el caso de guantes, ten cuidado. Porque si fuese guantes de tejido, no se diferencia de derecho e izquierdo. Si fuese guantes quirúrgicos, ¿te has puesto alguna vez guantes quirúrgicos? Ah. Ahí. Sí, profe, sí. Sí, profe, sí, sí. La blanca y la... No se diferencia cuál es derecho e izquierdo. Exacto. Pero si te digo guantes de box. Ahí sí. Ah, eso sí, por la forma. Por la forma. Exacto. Porque ya el guantes viene moldeado, güey. Oye, si dice guantes de arquero. No, eso está bien. Ya está moldeado, o sea, ya ves. Por eso, Jennifer, profe, guantes de lavar platos. Muy bien, Jennifer. También, el guante de lavar platos, hay algunos que ya están moldeados. O sea, el problema te tiene que ser bien específico para evitar tener esas pequeñas controversias. En el caso de medias, en el caso de medias... Te puedes poner las dos, ¿verdad? Con fe, no, no. Con fe, no, no. En medias... Es algo con fe. En medias solo tienen que ser del mismo color. En medias no puedes diferenciar derecha e izquierda. No se puede. Bueno, convencionalmente hablando, ¿no? Profesor, yo sí, mire, porque me he comprado una media con diseño. Y hay una... Mi diseño de Halo Kitty está a la derecha y mi Halo Kitty está a la izquierda. Y con eso yo doy diferencias. Bueno, eso ya son productos de la moda. Convencionalmente hablando, no puedo diferenciar derecha e izquierda. ¿Ok? Entonces, en el caso de zapatos sí se puede diferenciar derecha e izquierda, por eso lo estoy especificando. Recuerda que de los negros tenías 10 pares. 10 derechos, 10 izquierda. De los marrones, 16 pares. 16 derechos, 16 izquierda. Entonces, muchachos, el peor de los casos sería, por ejemplo, que me salga solamente de un solo lado de cada color. Imagínate que me salga de un solo lado. O que me salga, curiosamente, puros derechos negros, puros izquierdo marrón. ¿Los puedo utilizar? No. No los puedo utilizar. Profesor, pero si tengo derecho e izquierdo. Pero son de diferente color. Cuidado, Alex. Cuidado. No se ha votado. No se ha votado, papi. Mira, Alex. Es que escúchame. Ya salieron todos estos, ya salieron todos estos. Confírame que la siguiente atracción va a salir de lo que me está faltando. Es decir, o puede salir izquierdo negro, o puede salir derecho. Arrón. Si sale un izquierdo negro, ya tendría un parro utilizable. Si sale un derecho marrón, también ya tendría un parro utilizable. Sea el que salga, ya voy a tener su parejita para poder utilizarlo. Así es que como acá te piden dos pares, entonces tenemos que sacar dos. Como me piden dos pares, saco dos. Sale de cualquiera de estos, porque ya tengo sus parejitas respectivas. Por lo tanto, muchachos, ¿cuántas extracciones tendrías que realizar? Veintiocho. Veintiocho. Cuidado, Alex. Cuidado, Alex. Hace rato, veintisiete. Cuidado, no se ha votado. Humildad, papi. Humildad. ¿Ya? Humildad. Pensé que pedí un parro. Sí, no te preocupes. Pero eso tienes que leer bien, pues, Alex. Por eso tienes que leer bien. Recuerda que cuando postulaste el dos mil veintiuno, eso te jugó una mala pasada. ¿Ya? Ya estamos dos mil veinticuatro, papi. Esos errores ya no se deben cometer. ¿Ok? Prito, muchachos. Estamos llegando, entonces, a la parte final de nuestra clase. Profe, una pregunta. No, sé que de los ciclos. A partir de los semestrales, ¿cuándo van a iniciar? Disculpe, el once de marzo, ¿no? El once de marzo. El once de marzo estamos iniciando el ciclo semestral. Chicos, y para los chicos que van a iniciar todos los semestrales. ¿Presencial? Virtual. Virtual y presencial. Sí. Ya, chévere. Les mencionaba, muchachos, con respecto al repaso intensivo. Es un repaso diferente que estamos haciendo. Es un repaso en el que se le va a entregar su boletín de cien preguntas de cada curso. De cien preguntas de cada curso. ¿Ya? Es una semana... Los dos y finales se lo está chapando de, no sé, de Rubiño. De Rubiño. Anda, Rubiño sigue dictando. O sea, malo. Rubiño también es legendario, pero sigue dictando. Este es el costo para internos. Ojo, este es el costo para internos. Este es el costo para externos. ¿Ya? Entonces, sí quisiera recargar. Gratis, dice. Ven, Pablo, ya ven. Ya comenzamos, ya. Cochitó, tocó nomás. Proceso, para par, dijo, ¿no? Para par. ¿Para par? ¿Cómo? O sea, si con alguien me pongo el repaso. Ah, claro. O sea, estos son para los internos. Si tú de repente traes un amigo, él también puede pagar como internos. Si traes una amiga, él también puede pagar como internos. Los chicos que están midiendo solos, ellos están pagando 65. Es una semana que estamos iniciando el primero, el viernes primero de marzo. ¿Ok? Y hay clases todos los días, ¿ah? Todos los días. Desde el viernes, sábado, domingo simulacro, un seminario, lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el día jueves. ¿De todos los cursos generales, no? ¿O R? Todos los cursos. Todos. Todos los cursos. Ay, ya. Todos los cursos. Si son 100 preguntas por curso, ya saca tu línea, tu boletín de cuántas preguntas se te vendían. Y eso es lo que tienes que hacer en una semana. Chévere, ¿no? Con esto sí o sí a Vallejo. Tienes que hacer. El horario, el horario. Pero es muy temprano, profe. El horario. Ya sabes dónde estoy, ya. Ah, pues, hijo, ya tira la toalla ahí, profe. Acá estás aprendiendo más que ya. Ahí está, mira. Ya apagué. Ahí está. Este es el horario. Este es el horario. Ese es el mismo horario del ciclo repaso que nosotros tenemos ahorita. O sea, hay algunos chicos que están en el ciclo repaso y es la continuación. Es la continuación. ¿Ya? Entonces, y muchachos, este, la idea es, como te digo, estamos, confíramme. Yo, a todos ustedes, se están cumpliendo los temas que hemos estipulado. Se está cumpliendo todo. ¿Ok? Y este sábado, ¿ok? Este sábado, este, la semana pasada hicimos un seminario. Es posible que este sábado también hagamos un seminario. ¿Ya? Pero estamos cumpliendo absolutamente. Ah, trigonometría. Ah, Pedro. Ah, Ariadna. Este es padre. Trigo ya descarta. En el siglo cero sí tenemos trigo. No. Gracias.